Hola, 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 hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo directito a Aroya. Muchas gracias. Tiene que ser Aroya, ¿no? No, hay hora. Aroya, muchas gracias por esa suscripción y muchas gracias también a SBZ10. Por eso es 21. SBZ, muchas gracias por el apoyo. Te lo agradezco muchísimo. Un segundito, amigos, que me acaba de llegar un mensaje. Bueno, 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 ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí, amigos? Dardo Live con 24 meses. Dardo Live, muchas gracias. Bienvenido al canal. Espero que hayáis tenido, amigos, un gran miércoles. El mío, pues ni fun ni fa, sinceramente. Un abrazo, Ibai Rojiblanco, desde Sevilla. Crack, te mando un fuerte abrazo. Hoy, al parecer, habéis vendido a Kunde al Barça. 50 más 5 más 10, ¿no? Podrían ser 65 o 60. Gran equipo el que está haciendo el Barça, amigos. Las cosas como son. Es un puto equipazo el que está haciendo el Barça y el que no lo reconozca creo que es un poquito fanático de más. Así que tendremos un gran duelo para mí, Barça-Madrid. 5 mesesitos a Rojiblanco. Muy bonito, la verdad. Bueno, hoy vamos a echar un monopoli. Disculpadme que estaba leyendo un mensaje. Muchas gracias, Vanessa. Hoy vamos a echar un monopoli en uno de los últimos directos, antes de que me vaya de vacaciones. Mañana tenemos el Fanatic contra Koi, donde nosotros no jugamos la puta vida. Será el único directo que hagan todo el día porque me voy a centrar solo en eso y lo pasaré muy mal durante todo el día. Así que solo quiero dar el partido de LoL. Y el viernes empezaremos el Madison, ¿vale? Uno de los juegos de miedo más bestias que hay este año, por no decir el que más. El sábado está la Red Bull, la final nacional. Y si no me pasa el Madison, pues me lo pasaré el domingo. Yo intentaré pasármelo el viernes, pero soy bastante inútil y creo que dura 6 horas. No sé si lo podré pasármelo en un día entero, amigos. La verdad, no sé si incluso podré aguantar todo el día. Pero bueno, lo intentaré, ¿vale? Intentaré pasármelo el viernes. El sábado está la Red Bull. El domingo, si no me pasa el Madison, lo terminaré o haré otra cosa. Y el lunes me voy de putas vacaciones a tomar por culo, ¿vale? Luego ya vuelvo y al volver, pues prácticamente, nada, empezará Tortillaland. Así que, amigos, es de los últimos directos antes de que empecemos con la enfermedad de Tortilla. Bueno, últimos directos tampoco, porque estamos a miércoles, volveré antes de que empiece Tortilla, habrá alguno que otro. Y ahí empezaremos con la locura, con la enfermedad, que la verdad, amigos, tengo muchas ganas. Porque ha sido un mes un poco raro, un mes donde yo no me he ido, algunos sí. Ha empezado Carmelán, pero a la vez que empezaba Carmelán, otros estaban en el desafío, otros estaban tocándose los cojones, pero yo no. A la vez tengo que hacer muchas cosas fuera del directo. Y están siendo días complicados, amigos. Me está costando mucho mantener el ritmo del directo. Me está costando, pero son cosas que ocurren, amigos. Cosas que hay que contar en esta vida. A veces hay que trabajar fuera de las cámaras y son cosas que ocurren. Hoy, amigos, he ido a la resonancia magnética. No he tenido cojones de hacerla. Sí, la verdad, así de claro te lo cuento. Tenía hora, tenía cita, amigos. La verdad, me he acojonado. O sea, no me ha salido. No me ha salido. He visto el sitio y no me ha salido. La verdad, amigos, no me ha salido. He ido a un sitio para que veáis las vueltas que ha dado la vida. Me lo ha recomendado Willyrex, ¿vale? Un familiar de Willyrex. Tiene el mismo problema que yo. Sufre de claustrofobia a la hora de hacer resonancias. Y me recomendó un sitio al que creo que iba a ir antes de que me lo recomendase. Pero bueno, igualmente he ido al que él me dijo. Y la verdad, se lo agradezco mucho el consejo que me dio. Creo que seré capaz de hacerlo. O sea, la máquina está muy bien. He visto a la máquina, le he insultado, pero ha sido un insulto con buen rollo. O sea, ha dicho, creo que seré capaz de hacer esta prueba, ¿vale? Pero hoy, amigos, no me ha salido. La verdad que he estado a punto de meterme, pero antes de meterme me ha entrado como una cosita así por el cuerpo que he dicho, uff, igual hoy no puedo, la verdad. Entonces, bueno, había una chica ahí trabajando que me ha dicho, oye, no te preocupes, no te pongas tenso porque no te podemos meter a la fuerza, ¿vale? Y ya, si yo me quisiera meter sedado, es una movida. O sea, tendría que ir un día en ayunas, me tiene que ver un anestesista, me tiene que sacar sangre, etcétera, etcétera. O sea, eso no lo puedo hacer hoy de repente, ¿vale? Entonces, nada, amigos, lo intentaré. Lo intentaré otro día. Hoy me he estado a punto, la verdad. O sea, de verdad, incluso me lo he pensado, pero es que justo cuando… Uff, es que da cosa, tío, de verdad, da cosa. Y encima tienes que entrar desnudo. O sea, desnudo a nivel de… O sea, entras al canzoncillos, pero digo, no puedes llevar collar, móvil, no puede entrar nadie contigo, o sea, ¿me entiendes? No sé, malo cosa, la verdad. Ibai, si vas borracho… Es verdad, si fuese borracho no me enteraría, pero bueno, igual hay otras opciones antes de emborracharme. Pero sí, es verdad, o sea, si me tomo siete chupitos de estos de Luisito Comunicayo, a lo mejor me hago cuatro resonancias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me hago cuatro resonancias y a la verga. Pero bueno, lo intentaré, amigos, lo intentaré, la verdad. Yona, muchas gracias por esa suscripción, amigo o amiga. Bienvenido al canal y muchas gracias también a Triju. Triju, muchas gracias por esos dos meses. No sé dónde poner las suscripciones para ver bien las cosas, tío, porque si lo pongo ahí no lo veo, así que lo voy a poner en mi camiseta y me pongo por aquí. Ibai, tienes que reaccionar al nuevo disco de Tiago Esgot. Pues, Carlos, lo haremos un día, pero no hoy, porque hoy creo que no reaccionaré a nada que sea relacionado con la música, la verdad. Hoy creo que no toca. Pero me han hablado muy bien del disco, aunque creo que se lió un poquito, ¿no?, con alguna cosa que pasó. Cristian, gracias por esos 16 meses. Y bienvenido también a Angeruchu, Angeruchu. Bienvenido, crack, por primera vez. Espero que, bueno, que te guste el canal y que te lo pases bien, coño. La verdad, que lo disfrutes. Muchas gracias también a Insomnia92. Insomnia, gracias por esos 20 meses y por haber utilizado tu mensaje para poner una A. Me representa, me gusta. Amigos, mañana, Fanatic Hoy, 10 de la noche, ¿vale? Estoy tenso. Estoy un poquito ansioso, lo reconozco. Estamos bien. Yo noto que estamos bien, tíos, pero hay que ganar, la verdad. Último partido, amigos. Último partido de la temporada. Última jornada. Tan sencillo como el que gane playoffs y el que no ha eliminado. A tomar por culo. O sea, mañana es una final al mejor de uno. Ya está. No tiene más misterio. No dependemos de otra gente, ni de otros equipos, ni de nada. El que gane pasa y el que no, a su puta casa. Para el espectador, cojonudo. Para mi salud, una puta mierda. Menos mal que Diego, por lo menos se suscribe y me da una alegría. Y encima del 97, un buen año. Gente con talento. Gente que ha vivido el 20, el messenger. Me gusta. 88, Boti88. Muchas gracias, amigo, por esos 16. Bienvenido. Y espero que te guste estar por aquí, por el canal. Acaba bancando desde Argentina. Acaba bancando desde Argentina. Juan, encima este horario te gustará para Argentina, pedazo de perro. Que estoy encendiendo un poquito tarde. Tengo las tardes un poco ocupadas. Así que estoy teniendo el horario más Ibai Old School de todos. Este es el horario más de Ibai 2020 que he tenido en mucho tiempo. Durbano, muchas gracias. Bienvenido y gracias por el apoyo. Y muchas gracias también a Will Gaming Plus. Ibai, saludos desde Nueva York. Hey, what's up? All fine, all good? We here working, you know, ¿no? Business, business. Grandivines de Málaga. German, muchas gracias, German, por esos tres mesecitos. Espero que lo estés pasando bien por Málaga. De hecho, me has dicho Málaga. Me ha entrado calor y voy a poner el aire. No es coña, eh. German, gracias. De verdad, en serio. Muchas gracias, German, tío. Te lo agradezco mucho. Me has dicho Málaga. Me he imaginado IlloJuan calor a Andalucía y he puesto el aire acondicionado. Creo que he salido, ¿no? En el especial Un Millón de IlloJuan. Creo, amigos, que he hecho el ridículo. Ni me acordaba que había grabado ese vídeo y, bueno, he visto que me han pasado por ahí el clip. Es lamentable. Pero, bueno, lo importante es participar. ¿Para cuándo la ley? Que ya me he puesto nervioso con lo de Heretics. ¿Para cuándo la ley? Ya me he puesto nervioso con lo de Heretics. Bueno, bueno, bueno. He visto que hoy ha habido mucha información de mucha gente, amigos. Estamos en un momento donde está todo muy caliente y, bueno, pues, yo os explico rápidamente la situación, si queréis, en un momento. ¡Felicidades al Chorlo, Chorlo! Muchas felicidades, crack. Disfruta de tu día. No sé si es hoy o mañana, pero pásatelo genial. Y bebe con responsabilidad. Y muchas gracias también a Mopex por la suscripción. Y Mopex, te mando un saludito. Claro que sí. Por cierto, esta noche, no sé si habéis visto el título, iba a venir Misa Sinfonía a jugar al Monopoli. Al final, dice que no podía por no sé qué, me ha dicho Paul. Entonces, viene Carola. Tenemos un buen grupo. Carola, Paul, Ryberts, Karchez. Gente para insultar. Me gusta, me representa. Hacedme TikToks, coño. Un abrazo para la gente del Campo Volantín de Bilbao. Sí, señor. Me representa el Campo Volantín. Qué locura. Ayer en Madrid... Sí, ayer en Madrid partió contra la América, amigos. Claro, es que yo no puedo dar los partidos con imagen. Sé que lo hace DJ Mario, porque tiene unos cojones así de grandes. Y acabará algún día la cárcel. Pero es que yo no me atrevo, amigos. Si no me hubiese atrevido. El asunto se llama Ibai, sugerencia a evento. Ibai, sugerencia a evento. ¿Cómo? Un mail, ¿nos has enviado? O en Discord. Lo miraremos, porque el último que me dijo que mirase un mail para un evento tuvo una muy buena idea, la verdad. Pero no sé si la haré en algún momento. De hecho, creo que si hago esa idea, debería pagarle a ese hombre que tuvo la idea. Pero bueno, de momento no está ni cerca de hacerse. No os preocupéis. Hay muchas cosas, amigos, que están en camino. Tenemos unos meses por delante, yo creo que muy ilusionantes. Pero de momento podemos contar poco relacionado con los eventos y demás. Ha sido un mes de julio muy tranquilo. Muy, muy tranquilo. También hemos aprovechado para que mucha gente del equipo descanse, se vaya por ahí. Ha habido mucha gente dos, tres semanas yéndose a tomar por culo. Y se agradece que la gente pueda descansar y se pueda tocar los cojones, amigos. Porque tocarse los cojones es importante, de verdad. Que tengas tu época del año para no hacer nada. Hemos tenido un ritmo de trabajo de enero a junio brutal. Creo que hemos sido el canal más visto de toda la comunidad hispanohablante en los primeros seis meses de año. Hemos hecho demasiadas cosas, incluido la velada. Y julio creo que ha sido el mes perfecto para descansar. Hemos hecho cosas, pero creo que ha sido un mes de, en general, bastante tranquilidad para lo que estamos acostumbrados. Luego, agosto, a nivel de eventos hay cosillas, pero empieza tortilla. Y ya en septiembre sí que empieza a haber alguna cosa más potente. Y octubre también. Pero, bueno, ya lo explicaremos. Bueno, amigos, vamos a hablar un poquito del tema del día de hoy. Voy a mutear un momento las alertas, cinco minutitos, para que os haga una breve explicación. Y todos entendamos qué coño está pasando sin, obviamente, poder liquear absolutamente nada ante la noticia del día de hoy, amigos. Y es que Heretics ha entrado en la LEC. Heretics ha entrado en la LEC, efectivamente, una noticia absolutamente brutal que pocos esperábamos, pero que a día de hoy es una realidad. Así que nada, vamos a comentarlo. Vamos a poner por aquí un momentito… Muchas gracias, Supro3, por esa suscripción. Luego la sigo leyendo, ¿eh? Luego tendré tiempo, no os preocupéis, que hemos quedado al Monopoly tarde. Creo que a las 11, o sea, queda una hora por delante. Vamos a ver el tuit de la LEC o el tuit donde está el anuncio oficial. A ver un segundito, si lo tengo por acá, vamos a poner aquí LEC en mayúscula y LEC, a ver, aquí está, ¿no? El anuncio, nuestros Misfits, esto es lo de Heretics, ¿no? Bueno, amigos, Team Heretics está en la LEC, ¿vale? Para el que no sepa lo que es la LEC, la LEC es la máxima competición europea, máxima competición europea, ¿vale? Para resumir. Voy a quitar el aire, que así esto no se cuela. La LEC está G2, está Vitality, está Fanatic, están, bueno, muchos equipos, Rogue, estaba Misfits, Astralis y compañía, ¿vale? Es una competición que yo he comentado durante muchos años, que he comentado durante 5 años y es la competición que da acceso al Mundial. Bueno, pues Heretics ha comprado una plaza, ha comprado una plaza de Misfits. Para que os hagáis una idea, una plaza de LEC, según los rumores que salen, que obviamente no voy a dar ningún tipo de información, porque sería totalmente, bueno, no, tampoco he firmado nada con nadie, pero no lo voy a decir, porque me parece que no viene al caso. Pero los rumores, cosas que podéis buscar vosotros en Google y que no son un secreto para nadie, porque si lo buscas te sale, es que una plaza actualmente de la LEC vale entre 45 y 50 millones de euros, ¿vale? Es una barbaridad, es un precio muy alto, 45 o 50 millones de euros es muchísimo dinero. Y entonces, lo primero que quería hacer, amigos, es desde aquí felicitar a todo el equipo de Heretics. Lo he hecho por privado con la mayoría, con Werlyb, de hecho lo hice ayer, a Giorgio Arnau, creo que al único ha sido, no sé, creo que a Grefg no le he dicho nada, pero bueno, Grefg, te lo digo por aquí, no pasa nada, la cuenta de Koi también le ha felicitado. Oye, felicidades al equipo de Heretics, creo que es un movimiento histórico, creo que es algo para celebrar y creo que es algo que demuestra también lo potente que es la comunidad hispanohablante en general, ¿no? No solo en el mundo del streaming, sino también en el mundo de los esports, aunque no estén directamente relacionados realmente es un movimiento brutal que pocos esperaban y que desde aquí, repito, le doy mis felicidades y mi enhorabuena porque creo que es un movimiento brutal, creo que es un movimiento que a otros muchos equipos les ha sorprendido probablemente. Bien, dicho esto, y habiendo felicitado a Heretics, que como digo, también lo he hecho por privado, que yo creo que como mejor queda más que en público, pero bueno, en público siempre queda bien porque no pasa nada y yo creo que se agradece. Dicho esto, amigos, nosotros no hemos hablado en ningún momento con Misfits, en ningún momento, no sé ni quiénes son, ¿vale? Ni yo ni nadie de Cosmos o ni nadie de Cosmos y yo, ¿vale? Hay mucha gente que cuando he dicho esto a una persona de Riot que ha hecho un meme, me estaban diciendo, no, Ibai, pero ahora estás reaccionando como, pero bueno, no estabas tan buena, ¿no? Que no, no, que no es una cuestión donde no estabas tan buena, que es que no hemos hablado, amigos, con la gente de Misfits, no nos hemos interesado en esta plaza. Esto es una cosa que sabe el propio Misfits, sabe Heretics y sabe todo el mundo porque si yo me hubiese interesado no estaría diciendo esto en directo, ¿vale? Sería obviamente una locura. Entonces nosotros, una vez que estuvimos analizando las posibilidades de poder entrar en la LEC y demás, realmente es un movimiento, amigos, muy potente, es un movimiento incluso bastante arriesgado, ¿vale? No lo sé, Rick, parece falso. Bueno, Pablo, yo te cuento la verdad, no te engañaría, o sea, yo no tendría los cojones de venir a directo, aquí a este directo y a decirte, me he interesado por la plaza de Misfits y me la ha quitado Heretics y vengo aquí al directo y te digo que no he hablado con ellos. Yo sí te digo que no he hablado con ellos, es que no he hablado con ellos. ¿Por qué? Porque yo sé lo que cuesta una plaza de la LEC, nos hemos informado sobre ello y hemos decidido que no es el momento de hacer este movimiento. Ya está, no tiene nada más porque es un movimiento, amigos, donde la gente se cree que buscar dinero es buscar dinero y ya está. Tú puedes hablar con un inversor, puedes hablar con gente que tiene dinero, pero esa gente te va a pedir cosas a cambio. O sea, claro que nosotros podemos encontrar 40 o 45 millones porque, de hecho, piques una incluso de sus especialidades, pero esta gente que te pone el dinero, amigos, no te lo pone de gratis. Te va a pedir algo a cambio, te va a pedir tu club, te va a pedir porcentaje, te va a pedir acciones, te va a pedir mandar en tu empresa. O sea, tú cuando haces este movimiento, asumes también ciertos riesgos que nosotros con 7 meses de vida no lo vamos a hacer. Heretics está en una situación completamente diferente. Tiene 6 años de vida, Giants tiene 12 y ellos probablemente habrán tomado esta decisión porque lo tienen estructurado de otra manera. Nosotros realmente somos un bebé que acaba de empezar a caminar. Es verdad que somos un equipo ambicioso, que queremos competir contra los mejores, queremos llegar a ser un equipo muy grande, pero creo que no se puede comparar a Koi con 7 meses de vida con un equipo que tenga 6 años como Heretics, 12 años como Giants o que tenga 5 años como Movistar Raiders. Creo que no se puede comparar. Entonces, cuando tú haces un movimiento en el que tienes que pedir 35, 40 millones de euros a un fondo de inversión o a varios fondos de inversión o a los que sea, esa gente te va a pedir algo a cambio. ¿Qué te va a pedir algo a cambio? Pues te va a pedir, obviamente, tener participaciones, tener acciones de tu club, te va a pedir mandar en tu equipo, ¿no? Yo no sé Heretics cómo lo ha hecho. Ellos han dicho que han, obviamente, han necesitado dinero de fuera, de un fondo americano, no lo sé exactamente cómo lo han hecho, si es que han hecho esto o lo han hecho de otra manera, pero nosotros, amigos, en nuestro caso, ni siquiera lo intentamos, porque es que no queríamos hacer este movimiento. O sea, ni siquiera hemos hablado con Misfits, ni siquiera hemos buscado el dinero y ni siquiera hemos ejecutado ningún tipo de negociación en este sentido, porque ya sabíamos que esto no iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, la gente tiene que entender el contexto en el que nosotros estamos. Vamos, realmente están pidiendo a un equipo que nació hace siete meses que esté en la LEC, que esté no sé dónde, que esté no sé cuánto. Yo creo que hemos empezado muy bien, hemos empezado muy fuertes, hemos empezado directamente en Superliga queriendo competir contra los mejores. Creo que lo estamos consiguiendo, ganemos o perdamos, estamos siempre en la lucha, pero creo que estamos en un contexto diferente al que puede estar Heretics. Heretics, al final, lleva muchos años en esto, lleva seis años, creo que lo intentaron en un pasado y creo que ahora les ha salido bien y yo les felicito porque la verdad que es un movimiento brutal. Entonces, no sé exactamente cómo lo habrán hecho, yo creo que ellos lo han debido hacer de puta madre, pero nosotros cuando analizamos esa situación consideramos que de momento, amigos, no es el momento para hacerlo. Yo sé que hay gente que con el momento, con el calentón, con el anuncio y tal, se calienta y se cree que al final esto es un juego de la Play, porque a la gente le pasa, la gente se cree que esto es un juego de la Play, que tú subes el dinero y lo bajas como si fuese el NBA 2K. La realidad, amigos, es que en cualquier negocio, y más en este tipo de empresas, que al final son empresas, tienes que pensar con la cabeza más que con el corazón. Si tú te calientas al ver el anuncio de Heretics o al ver el anuncio de otro club e hipotecas tu equipo, en un futuro te vas a arrepentir. ¿Y sabes qué es lo más importante de un negocio? Que el negocio sea viable, que tú pagues las facturas, pagues a los trabajadores, que ganes dinero con tu negocio a ser posible, que no tengas pérdidas, que no acabes en bancarrota. Eso, amigos, es lo más importante. Por lo tanto, hacer movimientos a la desesperada por calentarte es un gran error. Cosa que, por cierto, no ha hecho Heretics. Heretics lo ha hecho porque ha podido. Lo digo por nuestra parte, ¿sabéis? Esto no es el FIFA, no es el 2K, que veo que Heretics tiene una plaza de leg, que entonces me caliento y digo, hostia, pues venga, le vendo mi equipo al primero que pille. Venga, a un chino, a un ruso, a un brasileño. Claro, y luego cuando yo haga este movimiento, ¿qué pasa en un año? ¿Qué pasa en dos años? ¿Qué pasa en tres? ¿Quién tiene mi equipo? ¿Quién tiene tal? Es complicado, amigos. Hay que pensar más con la cabeza que con el corazón, porque yo entiendo que a todo el mundo le hace ilusión una plaza de la leg, a mí el primero, pero tenemos que encontrar también el momento exacto y el timing exacto para poder entrar bien si es que algún día entramos. No podemos entrar, amigos, a la desesperada, ni entrar por entrar, ni poner en riesgo nuestro club, ni la gente que trabaja aquí, etc. Heretics, no sé cómo lo habrá hecho, repito, lo habrá hecho de otra manera y ellos lo tendrán todo perfectamente calculado para que todo salga de puta madre. Pero en nuestro caso, con siete meses de vida, no es el mismo ejemplo ni el mismo contexto que Heretics, que Giants, que Movistar Riders, ni que nadie. Entonces, eso espero que lo entendáis. Yo creo que es totalmente lógico. Lo digo sobre todo porque había mucha gente que decía que Heretics se ha adelantado a Koi y que se ha adelantado a Carmine Corp. No sé si es el caso de Carmine Corp, pero nosotros no hemos entrado en esta pelea, de verdad, lo puede decir cualquier tipo de persona, porque es que no tenemos ni su número de teléfono. O sea, vista o analizando la situación desde fuera y los rumores que nos han llegado y la información que nos ha llegado y todo lo que sabíamos de otras fuentes y de otras personas, es que no hemos entrado ni en la pelea. Es más, esto os lo dije hace un par de semanas, os dije, amigos, nosotros después de analizarlo no vamos a estar en la LEC 2023. No sé dónde surgió esto, si en el canal de Koi o no sé dónde. Y es así, es una realidad. De hecho, este rumor de Heretics a mí me llegó hace dos semanas porque se estuvo medio filtrando en una oficina de un equipo de la LEC, que no diré cuál es, y yo de hecho le felicité a Arnau Vidal hace dos semanas. El hijo puta Arnau Vidal me jugó ahí, no, 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 no tenemos nada, no sé qué, yo pensaba queréis vosotros. Le felicité también hace dos días a Werlyb. Werlyb también me dijo, no, no, no somos nosotros, tal y cual. Y hoy, bueno, pues ha salido anunciado y me ha dicho, Werlyb, te iba y lo siento, te tuve que mentir, no quería que le se liquease. Y digo, coño, no pasa nada, o sea, te entiendo. No querían que se liquease, querían mantenerlo todo secreto. Entonces, cuando le felicité, oye, tío, se enhorabuena, tal, ellos me decían, no, 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 no tenemos nada, no sé qué, tal. Pero, bueno, que es una cosa que yo, a mí ya me empezó a llegar hace dos semanas por una cosa que se empezó a comentar en cierto equipo de LEC y demás. Y supongo que a algunos les llegó esta información, ¿no? Lo digo porque siempre la gente tiene la sensación de que yo de esto me entero cuando sale el anuncio, de que estás en tu casa llorando, de que se han adelantado y te han quitado la plaza. Para empezar, amigos, si tengo que elegir entre Heretics y Misfits, elijo a Heretics como B-Web, elijo a Heretics como creador de contenido que soy y elijo a Heretics también como Ibai Llanos que soy. O sea, la verdad que si tuviese que elegir, primero elijo a Heretics, eso para empezar. Y segundo, amigos, yo no me entero de esto cuando sale el anuncio. O sea, yo no estoy en mi casa comiéndome un plato de alubias y cuando lo publican en Twitch sé que está Heretics en la LEC. Claro, esto al final siempre son cosas que aunque se mantenga el secreto, te empiezan a llegar muchos rumores e incluso felicitas a la gente de Heretics antes de que se anuncie. Lo que pasa es que ellos lo querían mantener en el secreto y no te decían que era mentira. A partir de aquí, amigos, como digo, ya veremos lo que depara el futuro. Creo que nuestra situación es completamente comprensible, amigos. Lo más importante es tener viabilidad, lo más importante es tener un negocio saneado. Nosotros estamos muy bien donde estamos en España porque tenemos muchos ingresos de patrocinadores que nos permiten tener un balance positivo, cosa que a los eSports no es habitual. Y es que encima nos permite tener muchísima audiencia también en mi canal y aparte jugamos en una liga que es la polla a nivel del resto de equipos, comentaristas, la emoción de la liga, etcétera, etcétera. La Superliga, amigos, no es porque haya entrado Heretics. Esto lo llevo pensando dos años. A mí me gusta mucho más que la LEC, la Superliga y a muchísima gente también le pasa esto. Ibai, ¿entonces quieres entrar en la LEC? Por supuesto que quiero entrar en la LEC. Por supuesto que quiero entrar en la LEC. Por supuestísimo. ¿Creo que la LEC en un futuro será más interesante que la Superliga? Probablemente sí. Y con equipos como Heretics lo van a conseguir. ¿Vale? Ahora, os pregunto antes de que se anuncie Heretics y es más, os pregunto después de que se anuncie Heretics qué es lo que prefiere la gente si ver la Superliga o la LEC en España y va a ganar la Superliga siempre. Bueno, que es que aparte, que no me tienes que creer a mí, que tienes que ver las estadísticas de la LWP si no tiene mucho más. O sea, tú mírate los viewers de los lunes y los jueves y del viernes y del sábado. Y fuera de Heretics, ¿eh? Te lo pregunto hace tres días. Heretics no está en la LEC. Es que, de verdad, le mete un palizón la Superliga a la LEC que no tiene sentido. ¿Con esto significa que yo no quiero estar en la LEC? Hombre, claro que quiero estar en la LEC, por supuesto. Pero también hay que poner en valor dónde jugamos y dónde estamos, en mi opinión, ¿vale? Porque creo que hemos creado como un ecosistema muy guapo en España. Pero vamos, que ahora todo el mundo prefiere la LEC y tal porque estáis ahí haciendo la broma, a ver si me pico y tal. Pero la gente que tiene un poco de cabeza, solo hace falta ver los números de cuando se juega en España lunes y jueves a cuando el viernes o el sábado. Ahí depende qué partido sea la LEC. Es que esto te sale en Twitch Tracker. No es una cosa que me esté inventando yo. Y eso es una cosa también a poner en valor. Que hemos creado un valor, o sea, hemos creado como un ecosistema en España muy guapo para todos los equipos. De una liga que tiene interés y de una liga en la que puedes tener muchísima audiencia sin necesidad de estar en la LEC. ¿Con esto significa que no queramos estar en la LEC? Por supuesto que queremos estar en la LEC. Yo creo que estaremos en algún momento en la LEC. Pero porque no creo que estemos en la LEC en 2023, ¿no? No creo, vamos. No creo. Entonces, nada. Como digo, la Superliga a mí me parece la polla. Realmente, la LEC también es una liga que es increíble, la LEC. Y, de hecho, movimientos como los de Heretics ayudan a que la LEC vaya mejor. Sinceramente. O sea, para mí este es el camino que tiene que seguir la LEC. La LEC para mí, con dos, tres cambios, se queda en una liga espectacular. Sin dos, tres cambios, no es una liga tan guapa. Ya empezando por el movimiento de Heretics, la liga va mejorando. Si tuviese dos, tres movimientos más, aparte del de Heretics, creo que sería una liga espectacular. A mí, a día de hoy, la LEC, y esto lo hemos comentado mucho antes de que entre Heretics, y, de hecho, ¿qué cojones? Si es que le pasará al propio Werly, si se lo preguntamos. Para mí era una liga que estaba perdiendo mucho interés y se veía en las audiencias. ¿Por qué? Porque hay equipos que, por ejemplo, en España no interesan mucho. Y no voy a decir los nombres, pero ya sabéis qué tipo de equipos no interesan mucho. Y, coño, tú te metes un viernes o un sábado y ves los viewers del canal de la LVP y se ve. Es que se ve. O sea, yo es que el otro día entré el viernes y vi a la LVP con 13, 14.000 viewers con un partido entre equipos que no voy a decir quiénes son. Es que es lo que hay, amigos. Es que eso no es... No es que yo prefiero la LEC. Ibai, bueno, pues no la ves. ¿Prefieres la LEC, pero el viernes estás fumando porros? Porque no la estás viendo, hijoputa. ¿Prefieres la LEC, pero no la estás viendo, hijoputa? Estás fumando porros. No, hombre, Ibai, a mí me encanta Fanatic... Hombre, claro, hijos míos, hasta ahí llego. ¿Me estáis hablando con una persona que ha comentado cinco años y medio League of Legends? Claro que el Fanatic G2 es la polla. Obviamente. Claro que el Fanatic G2 es la polla. Claro que un puto partidazo entre Fanatic y no sé quién es la polla. Pero es que, amigos, el problema es que la LEC de esos partidos a la semana tiene uno, tiene dos. En total hay diez. Claro. Hombre, el Fanatic G2 es increíble. Y el Fanatic Misfits por las semifinales de tal es increíble. Yo ahora mismo estoy en un punto que no lo veo. Pero yo entiendo que para un B-Ware es espectacular esos partidos. Ya campeón. Pero es que hay un montón de otros partidos que sean el viernes, el sábado, etcétera, etcétera. También es cierto, hay que decir una cosa a favor de la LEC. Verano es una época un poco de mierda. Las cosas como son. Viernes por la tarde y sábado por la tarde. Ver League of Legends, depende qué partido de la LEC, es complicado. Yo como comentarista siempre me ha pasado que en verano bajan las audiencias y encima te tienes que ver la LEC un viernes a la tarde. No es un horario muy, muy positivo, sinceramente. Y encima dependiendo de qué partido se esté dando de la jornada 8, que ya sabemos todos qué partido se dan. Pero bueno, como digo, para mí a nivel personal, no sé si es porque soy español o conozco a gente de Eretics y demás, a mí me parece un movimiento muy positivo. Para mí, claro, no sé qué opinará un alemán que no conozca Eretics. Yo personalmente creo que va a traer más audiencia que Misfits. También es cierto que Misfits, en mi opinión, no sé qué opináis vosotros, tampoco era el peor equipo de la LEC. O sea, si hiciese un ranking de 10, quizá Misfits estaba igual en el top 6 incluso. O sea, se ha ido uno que dices… O sea, igual tampoco se ha ido el peor. La verdad que Misfits igual estaba top 6, top 5. A mí se me vienen a la cabeza otros que quizá hubiera preferido que entrase Eretics por ellos. Pero bueno, realmente, Misfits, yo prefiero Eretics en todos los sentidos. Como persona, por los amigos que tengo en Eretics. Como viewer, lo prefiero. Y como creador de contenido también, la verdad. Y encima es cierto que si ahora encima Eretics tiene la plantilla de Misfits, va a tener un buen equipo ya desde cero. Pero bueno, oye, si Misfits ha querido vender, están en todo su derecho. Y como digo, nosotros no estaremos en la LEC en 2023. Así que eso es lo que hay, amigos. Eso es lo que hemos comentado estos días. Y lo que hemos estado comentando estas semanas. Esto ya lo dije igualmente antes de… Esto ya lo dije igualmente antes de que salís en lo de Eretics. Es que no sé dónde fue. Fue en una conversación en el canal de COI o algo así. Que me dijeron, oye, Ibai, ¿vas a estar en la LEC? Le dije, tío, lo veo muy poco probable. Y le dije, poco probable, no. No vamos a estar en la LEC por un poco lo mismo que he explicado en el día de hoy, la verdad. Y mira, por lo menos me alegro que haya habido un equipo español que haya podido hacer el movimiento. Y que encima entre, joder, como Eretics. Me parece muy guapo, tío. Y creo que lo van a disfrutar mucho. Y los que salís de Eretics también. Y nosotros, pues nada, amigos. Seguiremos en la Liga Española. Que está muy guapa. Las cosas como son. Si es que la Superliga es la polla. Pero no porque haya entrado Eretics en la LEC. Es que la Superliga, lo hemos dicho aquí siempre, la Superliga es espectacular, tíos. A mí me flipa. Supongo que es porque conozco los equipos y tal. Y tienen más… Pero es que esto lo pensaba cuando comentaba también. La Superliga tuvo momentos pochos, pero cuando la Superliga se puso guapa… Es que, ¿sabéis por qué la Superliga está muy guapa? Precisamente la Superliga está muy guapa por una de las cosas que le falta a la LEC. Porque están equipos que son la polla. La Superliga tienes Giants, Barça, Eretics, Fnatic, Koi, Mad Lions. Es que tú ves esa Liga y dices, me cago en la puta que me parió. Es algo un poquito que le falta a la LEC. Tú ves a la Superliga y dices, tío, está Bisons. Bisons es un equipo de la polla, por ejemplo. Riders, sí, Riders hasta Pocho. Pero Riders es un equipo histórico de España que ha ganado la competición, que ha estado en la final varias veces. UCAM, un equipo como UCAM, tiene a Hatrix de midlaner o a Dual de support. Es que tú ves la Superliga y dices, tío, de 10 equipos, igual 7 me molan. 7-8. Por eso la Superliga es increíble, a mí personalmente. Entonces, eso a la LEC le falta un poquito. ¿Sabes? La LEC, a día de hoy, antes de la entrada de Eretics, la mitad dices… Bueno, yo qué sé, ¿sabes? Pero también, bueno, al final somos españoles y entiendo que la Superliga nos pilla más de cerca, ¿sabes? Aquí al final G2 es G2 Arctic y es un equipo que juegan españoles. Pues Astralis no juega ningún español, ¿no? No se oye el aire. Ah, vale. Bueno, lo acabo de poner ahora, no sé si se escucha. Pero bueno, amigos, nada. Espero que quede todo aclarado. Y al final, amigos, pues nada, el futuro dirá. Tampoco se puede decir mucho más. Además, esperemos a que los días pasen, a que las semanas continúen y ya veremos en un futuro lo que ocurre. O sea, tampoco se puede decir mucho más, amigos. Yo lo único que pediría a la gente es que esperéis. Tengan paciencia, los días pasen. Hay que disfrutar del verano, hay que disfrutar de la familia, hay que disfrutar también de estar un poco descansando. Y luego, pues bueno, ya se verá un poco lo que ocurre. Oye, ¿realmente alguien quiere pensar que Heretic se ha adelantado a Carmine Corp y Coy por tal? Bueno, oye, es respetable que pienses eso. Yo te he dicho que a Coy no, Carmine Corp no lo sé. ¿Crees que te estoy mintiendo? Porque eres un chavalillo ahí de 12 años, tiktoker, y estás ahí que metes patadas voladoras. Oye, lo respeto profundamente. Ya veremos en un futuro a ver qué ocurre y, oye, ya volveremos a hablar. No te digo porque vayamos a entrar en la ley, ya te he dicho que no. No, sino en general. Ya hablaremos y ya veremos qué opinas. Pero sí que es cierto que yo no sé si K Corp estaba interesado en esta plaza. Eso sí que no tengo ni puta idea. Porque sí que es cierto que hoy los franceses se han estado muy enfadados. Y no sé exactamente por qué. O sea, supongo que es porque Carmine Corp no ha pillado esta plaza. Y estaban muy, muy enfadados, la verdad. Yo no sé si ellos estaban interesados en esta plaza, si han hecho una oferta. No tengo ni idea, la verdad. Yo te hablo por mí y por mi parte. Entonces, bueno. Que es que aparte, si yo hubiese hecho una oferta por esta plaza… Aparte que no te lo diría públicamente. O sea, es decir, si yo hubiese hecho una oferta, no te lo diría públicamente si sigo en el proceso. Pero, coño, si te cuento que no es porque es verdad. Porque es que, amigo, no es la única manera de entrar en la LEC, la plaza de Misfits, claro. O sea, al final siempre surgen otras posibilidades, otras maneras de no sé qué. O sea, si alguien quiere entrar en la LEC, probablemente tenga más oportunidades en algún momento. El Schalke vendió en su día una plaza. Hace muy poco. Viries entró. Misfits ahora ha vendido. O sea, Misfits no ha sido el único equipo que ha vendido, amigos. Es que ha vendido también el Schalke. O sea, al final no es esto o nada. Ha habido oportunidades a lo largo de la historia. Y más que habrá, seguro, que si tienes la pasta puedes intentarlo. O sea, no solo el Misfits, ¿no? O. Origen en su día también vendió. Es que, claro, si tienes la pasta no es que te lo quite uno y tú te quedes fuera. No. Seguro, ya te digo yo, que vas a tener chances. Porque siempre pasa lo mismo. No sé cuánta gente ha vendido ya la plaza, pero unos cuantos. Pero unos cuantos. ¿A cuál es el Monopoly? Hemos quedado a las 11. Pero igual le digo a Paul que empecemos un poquito antes, pero no sé si podrá. Porque como tenemos un poquito gente de México lindo, le viene un poquito mejor el horario de la tarde, ¿no? El horario de la tarde. Dale un trivial, Ibai. Sí, creo que le vamos a echar algo de eso hasta que empiece el Monopoly. Sí, 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 sí. ¿Valoraste entrar en conjunto hoy con otro equipo? No, eso nunca lo hemos valorado tampoco. No, no, nunca lo hemos valorado. O sea, realmente, como te digo, ha sido todo. Analizamos la situación y hemos preferido, amigos, seguir aprendiendo. Seguir caminando. Lo que no podemos hacer tampoco es ser un niño que acaba de empezar a caminar y querer casarme y fumar Malboro. ¿Me entiendes? O sea, todo tiene un proceso, amigos. Y todo tiene que hacerse con cabeza. No se puede hacer todo con el calentón del momento. ¿Está Heretics en la LEC? Perfecto. Yo me alegro por ellos. Y el cambio me parece mejor. Pero no la voy a liar ni voy a hipotecar mi club ni a la gente que trabaja aquí por volverme loco. Y se lo voy a vender a un chino que no conozco de nada y le digo ponme 45 palos, toma, te doy coi. Ya, bueno, ¿y en dos años qué hago? ¿Un chino, un ruso o un brasileño o un español o un alemán o lo que sea? O sea, al final, un… Es decir, cuando alguien invierte en tu propiedad, parece el Monopoly, cuando alguien invierte en tu negocio 40 millones de euros, 45, 50, 100, 30, 20, los que sean, esa persona, amigos, te pide algo a cambio, ¿eh? O sea, ¿vosotros os creéis que los fondos de inversores, de fondos de inversión o gente directamente que inyecta capital, ¿qué os creéis que son? Ongs, que te mete en la pasta y te dice, venga, nene, haz lo que quieras, que es la paga de tu padre. Venga, 30 palos, haz lo que quieras. Ya, hombre, sí, te mete dinero, pero él quiere algo a cambio. Él te dice, ¿usted qué me está dando? Claro, o sea, dame tu propiedad, dame tu porcentaje de la empresa. Porque si esto crece, luego en un futuro vendo y os dan por culo y he ganado dinero. Meto 30 millones, recupero lo invertido y en un futuro gano más. Claro, él quiere ganar dinero, amigos. En la vida, en los negocios, hay una cosa que está clara. Todo el mundo quiere ganar dinero todo el rato. No hay otro motivo. Las ONGs se la pasan por los forros de los cojones. Y las ayudas también. Aquí nadie te regala nada. Claro, pide 40 millones. No, no, si yo 40 millones los doy. Ahora, el nuevo propietario de COI no soy yo. Claro, es otra persona que no conocéis y que igual un día me dice Ibai, disfrázate de gallina y tienes que patrocinar pollo, 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 pollo. Bueno, igual lo tengo que hacer, claro. Es que, cuidado, si yo no soy propietario, yo paso a ser un empleado incluso. Claro, o puedo tener quizá un poquito parte del accionariado, pero, amigos, que te metan 45 palos, esto no es como la paga de tu padre. Esto te van a pedir algo a cambio y te van a apretar, claro. Te van a decir, oye, señor, te estoy metiendo aquí 50 millones, tío. ¿Tú qué me das a cambio? 50 millones como ejemplo, porque son los rumores de la ley. 50, 30, 20 o 200. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero, bueno, yo entiendo que eso la gente lo comprenda, aunque no estés muy metido en el mundo de negocios, empresas y demás. Y, sobre todo, uno de los problemas que nosotros tenemos, amigos, es que yo creé esto hace siete meses. Entonces, claro, ya si esto lo creé hace siete meses y ya estoy pensando en diluirnos, es duro, ¿sabes? O sea, ya activación de palancas con siete meses de vida, amigos, si es que no lo he disfrutado, tío. O sea, nos estamos dando los primeros besos y ya me quieres dejar. Joder, es duro, ¿sabes? O sea, no te he podido ni invitar a cenar. Es duro, ¿sabes? Activación de palanca ya con siete meses de vida. Claro, por eso el contexto de Eletics es totalmente diferente o el de otro equipo, porque tú con seis años de vida, ellos tienen un funcionamiento completamente diferente. Y, además, probablemente Eletics, y esto estoy seguro, está mucho más preparado para montar una infraestructura en Alemania, en Berlín. O sea, yo no solo tengo que comprar la plaza. Luego hay que demostrar que yo tengo viabilidad económica para los próximos no sé cuántos años y en Berlín tengo que montar un puto equipo de CER. O sea, tengo que contratar a 35 personas nuevas y hacer un puto equipo de la Alec de CER. ¿Qué coño ficho? ¿Sabes? Que yo también era una de las cosas no claves, porque esto no es absolutamente clave para que tú no compres. Pero, claro, luego cuando tienes la plaza dices… Hostia, ¿y yo con quién juego ahora? Claro, Eletics tiene la ventaja de que tiene la infraestructura de Misfits, que no sé con cuántos se quedarán, igual no se quedan con nadie, pero tienen los jugadores de Misfits. Claro, yo, si llego a comprar otra plaza de las que se pueden llegar a rumorear, digo, ¿y ahora qué coño hago? Porque también os digo una cosa, amigos. Nosotros en la Superliga lo podemos hacer mejor o peor, pero se ha notado que siempre hemos tenido equipos para intentar ganar. No, Ibai, es que has perdido, no sé quién. Que sí, Ibai, que sí. Pero siempre hemos tenido equipos para intentar ganar. Y el que sepa un poco de LoL sabe qué tipo de jugadores hemos fichado. O sea, nos hemos dejado la pasta, igual que Giants, igual que el resto y tal. Luego puedes ganar o no. Claro, en la Alec, si yo hago un equipo un poco flojo y quedo noveno, la ilusión del anuncio se os va a ir y os vais a empezar a cagar en toda mi puta madre. Como quede noveno en primavera, como quede noveno en verano, os vais a empezar a cagar en toda mi puta madre. Porque la ilusión del anuncio se va en dos días. ¿Qué le ha pasado a Excel? Excel ha tardado, creo que, cuatro o cinco splits en llegar a Playoff. Ya ni hablemos de SK, ni hablemos de BDS, ni hablemos de Astralis. Claro, la ilusión del anuncio tal, pero si yo no me veo en la capacidad tampoco de mostrar una infraestructura muy potente en Berlín, con un equipo muy potente, digo, hostia, tío, a lo mejor, claro, como que de noveno dos splits seguidos la gente va a decir, Ibai, lo de tu equipo de la Alec, tío, 2-16, 2-17, tío, creo que es esta mierda. Claro, ahí Heretics, por ejemplo, lo ha hecho mucho mejor, porque ellos ya, de por sí, tienen una base de jugadores muy buena de Misfits. En mi opinión, vamos, luego no se lo ganarán, pero ya veremos cómo lo hacen. Es que, claro, es que es complicado. Es que es complicado. Grefg ha dicho que el inversor es el dueño de un equipo NBA. Eso han dicho en la rueda de… Bueno, creo que han dicho que es un inversor de varias cosas. O sea, al final, pensad que hay inversores, amigos, que tienen pequeños porcentajes en muchas cosas, ¿eh? O sea, puede tener un poquito de NBA, un poquito de fútbol americano y un poquito de 17 restaurantes de Estados Unidos. La gente con dinero mueve todo su capital para que eso, en teoría, en un futuro le genere más, sea todavía más rico y en algún momento acaba yendo al espacio. Ese es el objetivo de todo el mundo. Lo han dicho hoy en la rueda de prensa. No sé exactamente de qué era el inversor, pero bueno, es gente que al final tiene muchísimo dinero y repartido en muchos sitios. Creo que han dicho que era de Norteamérica. Pero vamos, que al final, amigos, fondos de inversión hay muchísimos y mucha gente que está interesada en los eSports. Mucha gente que te dice no, yo tengo el dinero. Yo te financio una plaza de la LEC. Ahora, una cosa, el 95% de COI es mío. Tú no tienes nada, eres incluso un empleado. Ander se va a disfrazar de Pollo Pollo y va a bailar y, por cierto, Necro fuera, que es viejo. Esto pasa también, claro. Entonces, ahí dices, hostia, sí, no puedo hacer nada, efectivamente. Este tío me ha metido 40 palos y el COI es suyo. ¿No? Obviamente, luego puedes llegar a acuerdos de, oye, por mucho que tú pongas dinero, estoy exagerando, amigos. Esto es una puta broma. Nunca te va a pasar eso ni le va a pasar a Eretix en la vida. Eretix, vete a saber cómo lo ha hecho. Yo te estoy explicando mi caso. Pero también luego hay que dejar muy claro en qué mandan, en qué no, en qué tal, en qué no sé qué. Yo no sé si Eretix ni siquiera ha hecho este método y ha utilizado este funcionamiento. Yo te estoy explicando el que podríamos llegar a hacer nosotros o lo lógico, ¿no? Cuando tú tienes una inversión tan fuerte externa, es gente que obviamente te va a pedir cosas a cambio, como es normal, amigos. O sea, nadie te regala 35 millones de euros. ¿Somos conscientes de lo que son 40 millones de euros? Es el puto fichaje de Vinicius Junior, ¿eh? 40 o, como digo, da igual, 60, 30, 20, amigos. Muchísimo dinero. O sea, estamos hablando ya de millones como si fuesen ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Hace años hablábamos de 1.000 euros y ¿qué nos ha pasado? De verdad. Ahora estamos ya, nada, 40 para los 50, 100, tal. ¿Qué nos ha pasado ya? ¿Qué es esto? No, vaya, 50 millones. Pero, ¿cómo es 50 millones? 50 millones. Pero, amigos, ¿qué dices 50 millones? Si yo tuve el primer sueldo, tío, que cobré 1.064 euros y dije, me compro un coche y luego dije, Ibai, cállate, gilipollas que no llegan ni a final de mes y casi me compro dos motos. Que tú recibes tu primer sueldo y dices, soy millonario y te grabas una historia con la canción esta de Bad Bunny de tengo dinero, tengo drogas, tengo no sé qué. Y dices, ¿qué estás haciendo, Ibai? Por favor, acabas de cobrar 1.000 euros, paga el alquiler y la comida, cállate. Y ahora, no, 50 para los 40, 60. Es increíble. Pero, bueno, es normal, amigos. Al final, no deja de ser el mundo del negocio, el mundo de las empresas, Riot, valores de la plaza y tal, cosas que se filtran. Es normal. Yo lo único que os puedo prometer, amigos, es que vamos a seguir creando contenido de puta madre. Vamos a intentar competir y vamos a intentar ganar, por supuesto, que siempre ha sido lo que hemos querido, intentarlo. Y, nada, que seguro que vienen cosas de puta madre. Como os digo, tengan paciencia y esperen. Tengan paciencia y esperen, la verdad. Es lo que hay. ¿1000 euros te llega para la comida? ¿Te llega? Bueno, sí, va a haber en Barcelona 1000 euros. Bueno, yo estuve un tiempo con ese sueldo. Se puede sobrevivir un poco justo, la verdad. Pero, bueno, un poco justo, sí. Si tenéis ese sueldo, amigos, es un poco mierda, la verdad. Que no os intenten hacer creer que con 1000 euros sois clase media y clase rica, ¿sabes? Me parece que es 1000 euros, clase de mi polla, ¿sabes? Clase de mi polla. Luego, también, depende de la ciudad y depende del país. Yo entiendo que luego, claro, me viene uno y me dice en Guatemala con 1000 euros haces no sé qué. Ya, claro, yo te estoy hablando a nivel español, ¿no? Coi por Jotamanda. Oye, Jotamanda, por favor, Jotamanda, ¿puedes darme 45 millones de euros? Una pregunta. Es para un trabajo de clase. ¿Puedes darme 45 millones de euros, Jotamanda? Yo te lo devuelvo. Confía en mí. Hazme un Bizzum y te doy una parte de Coi, si te parece bien. 45 millones. Ni más ni menos. 45. Bueno, con 40 me vale, de hecho. Con 40 me vale. Y vamos hablando, va. 45 millones de euros y a mamarla. ¿Te imaginas, tío, Jotamanda, CEO de Coi? Sería increíble ya. Me volvería loco, tío. Me volvería loco, tío. De verdad. Jotamanda, 45 millones de euros, tío. Es que 45 millones de euros, ¿cómo es eso puesto en dinero? Da hasta miedo, eh. Da hasta miedo, eh. Ay. Jotamanda. Tío, te doy 20 pavos. A ver, chavales, vamos a ir poniendo dinero todos poco a poco y a ver a dónde podemos llegar. Y peleamos por la plaza de la LEC. Vamos poniendo todos 10 pavos, 5, un tío da 5 subs, el otro da 10. Coño, y vamos poco a poco haciéndolo. O sea, yo, chavales, no tengo 45 millones de euros. No tengo. De verdad. He ganado muchísimo dinero, pero no los tengo. O sea, no me llega. Ahora, si sigo streameando en Twitch, pues tampoco los tendré nunca. Es muchísimo dinero, amigos. No los tengo. De verdad. No los tengo. ¿Los tendrá Piqué? Pues tiene que seguir en el Barça. Como sea. Por favor, Xavi, ahora que estás contento, renuévale. La Porta, renuévale. De verdad, que está para jugar muchos más años. Renuévale. 5 años más. En serio, que por si acaso le pasa algo a Koundé, que nunca se sabe, tío. Que a Koundé le pasa algo, o no sé qué en la pierna, renuévale. De verdad. Lo digo objetivamente y soy del Madrid. Renuévale 5 años, La Porta. Renuévale 5 años, tío, va. ¿Quién más te da? La Porta, déjame 45 millones. Activa una palanca y déjame 45 kilos. Por favor. Hazlo, La Porta. Florentino, tú sí que tú, no me engañas. Tú no has fichado Mbappé. O sea, tú los tienes. O sea, Florentino, 45 millones, no tiene ni que pedir permiso. O sea, no tiene ni que pedir permiso. Tío, ¿te imaginas que me escucha esto Florentino y me lo da? O sea, tengo un puto WhatsApp de Florent que me dice, hola Don Ibai, he escuchado lo que has dicho. Los tengo. Eh, Florentino, 45 millones, tú los tienes. No, es que tú no tienes que pedir permiso a nadie. Dámelos y ya, y a ver qué pasa. Igual en un futuro vale mucho más, ¿no? No, Florentino los tiene, joder, Florent sí que los tiene. Florent, a ver, pensad que ofreció 200 a Mbappé. Claro, o sea, ofreció 200 a Mbappé, se ha dejado 80 en Suameni, pero bueno, aún así está bien. ¿Real Khoidrit? ¿Real Khoidrit? Por cierto, lo que sería la polla, esto ya, hablando en serio, ya no solo que Heretics que ha entrado por Misfits para mí sea algo positivo, es que sería la polla ver un Khoi contra Heretics en la LEC. Seamos sinceros, o sea, a mí personalmente, si me preguntas ¿quieres que Heretics esté en la LEC? Te respondo sí. ¿Por qué? Porque si en algún momento se da un Khoi Heretics en la LEC, ese partido va a reventar la audiencia de todo el mundo. Y cuando vea el resto de equipos alemanes, lo que se forma con la comunidad hispanohablante, van a decir maybe we are wrong, pero lo tienen que ver. O sea, en el momento en el que la LEC pase un Khoi Heretics, yo no sé cuánta gente pueda ver en el directo de la LEC, no lo sé. Si Gref y yo tuiteamos, porque yo entiendo que a lo mejor no se puede ni hacer co-streaming. O sea, todo lo redirigimos a su canal. En ese momento, cuando vea ese partido, la gente dirá hostia puta la que se acaba de liar. Por eso a mí en verdad me mola que esté Heretics, porque digo tíos, si está Heretics y en algún momento llega Khoi, ese partido se va a dar en la LEC. Si ya se lió en el primer partido de Superliga, amigos, que yo en mi canal, os recuerdo que yo en mi canal, he tenido 200.000 personas dando un Khoi Heretics. Yo en mi canal, amigos, si sumo lo de Werlyb y lo de la LWP, pues creo que eran más de 250.000. En Superliga. Que es cierto que Superliga en verdad, como digo, tiene bastante hype. O sea, la LEC es la polla, pero la Superliga tampoco hay que menospreciarla. O sea, tampoco por estar en la LEC vamos a tener el triple. Pero, tío, 250.000 personas en un partido de la LEC. ¿Hace cuánto no pasa eso, tíos? Que encima no serían 250.000, serían más. Porque todo lo vamos a redirigir a un canal. ¿Qué es la gente de 350 que en un partido de la LEC? Hombre, eso es una puta coña. Yo hace que no veo esa cifra, tío. No sé, supongo que en algún G2 Fanatic, de una final o algo así. Pero vamos, podéis ver las cifras que tiene la LEC los partidos de verano. O sea, es lo que hay. Ahora, ahora jugamos al Monopoly. ¿Cuándo Monopoly, Dubai? Va a ser la polla. Un COI contra Eretics en la LEC sería la polla, amigos, tío. Es que sería increíble. Pero bueno, la verdad que los de la Superliga han estado muy guapos. Tampoco nos quejemos. Que la Superliga… Yo tuve que acabar bailando Calvalán, Calvalán. Ha habido cositas, amigos, en la Superliga. Tampoco nos quejemos. Que el COI Eretics ya es una realidad, incluso hasta en un evento. COI Carmine Corp. Gente, ¿cuántos viewers creéis que tendría COI Carmine Corp contando Canal de la LEC, Canal de la LVP España y Canal de Francia de LOL? No hacemos co-streaming, ¿eh? Pero contando los tres canales. Porque yo creo que puede haber más de medio millón de personas fácilmente. Te lo digo en serio. Yo, si no hago co-streaming, yo creo que en la LVP fácilmente hay más de 100k. Si no hace co-streaming en el streaming de Francia habría fácilmente más de 100k. Más lo de la gente de la LEC, medio millón. Medio millón a prox. Medio millón a prox solo contando tres canales. Luego recordad que lo dan en YouTube. No sé cuánta audiencia tienen. Lo dan en alemán, en portugués. Creo que hay otros canales también en inglés que lo emiten que no son los de la LEC. Bueno, habría un poquito más. Pero por ahí, resumiendo, la verdad. Dos o tres viewers. A ver, Don Bewell seguro. Pero sí, ¿eh? Mira, Mataporks. Muchas gracias por la suscripción, Mataporks, por esos nueve meses. Muchas gracias. Koi vs. Eretics en el Monopoly. Ibai, bro, me sobra la entrada. A ver, por favor, ¿alguien puede regalar alguna sub para ir farmerando 45 palos, tío? Jotamanda, aunque sea, llame algún colega tuyo de los ricos, de los que trabajas en el Jat del Finde, coño. Chavales, así a este ritmo no tengo una plaza en la puta vida. O sea, mira que estoy haciendo dinero, pero no tengo 45 millones, tíos. A ver, ¿cuál es el contrato de Piqué en el Barça? A ver. Es que no saldrá aquí, ¿no? ¿Cuánto gana, cuánto patrimonio tiene Piqué? A ver. ¿Cuánto patrimonio Shakira o Piqué? ¿Quién tiene más dinero? A ver. Uf. Guato. Ahora lo comparto, pero no tiene buena pinta, ¿eh? No tiene buena pinta, ¿eh? El patrimonio de Shakira y Piqué. No tiene buena pinta esto, creo que Piqué tiene un patrimonio según esto, según Google, de 76 millones. Se estima que el patrimonio del catalán está sobre los 76 millones. A ver, le sobran 30. El jugador gana sobre unos 3 millones de euros al año en el Barça. Ah, van, esto es fake. ¿Cómo va a ganar 3 millones de euros? La porta, me estás puto vacilando. ¿Cómo le vas a pagar 3 millones de euros al puto capitán? Esto es de coña. Ah, tiene más entonces. De puta madre. Hostia, ya está. Nos llega de sobra, tú. 76 millones, 45 si sobran 30. Estamos de puta madre. Luego le llamo y se lo digo. Coño, mete 45 pa... Ya se lo daremos, coño, que más dará si tiene pa vivir de sobra. Tiene de sobra, tú. 76 de... Y aparte, esto es como va a ganar 3 millones al año el pique en el Barça. Pero amigos, 3 millones al año no es lo que cobra de los jugadores con peor escala del Barça y del Madrid, ¿no? 3 millones al año es lo que gana un super suplente, tío. ¿Cómo va a ganar 3 millones? ¿Qué es esto? Esto es fake. 3 millones netos. pero da igual que sean netos. 6 brutos gana. 6 brutos no. Tiene que ganar más de 6 brutos, tío. Ganaba 10 y se lo rebajó. Sí, es verdad que se lo rebajó, pero 3 netos no puede ser, tío. Gana más. A ver, ¿cuánto gana Ibai? ¿Cuánto gana... ¿Cuánto gana Ibai Llanos al mes? ¿Cuánto dinero gana Ibai Llanos, la vanguardia? Aceptar... Sí, quiero leer. Joder, me tengo que suscribir para leerlo. Pues nada, a tomar por culo. A ver, ¿cuánto gana Ibai Llanos en YouTube? A ver, ¿cuánto gana en YouTube? A ver, ¿cuánto gana en YouTube? Pero es que esto no está actualizado. Se calcula que genera unos ingresos anuales de casi 1.4 millones. Yo estoy out. Yo estoy out. 1.4 millones de dólares al año. Si necesito 45 años para formearlo. Yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Yo necesito 45 años. 45 más 27, 72 años. Si yo tengo 72 años, tengo una plaza de la LEC. No son 45, porque son 1.4. Ponle… Yo en 30 años tengo una plaza de la LEC. Con 30 años, con 57. Y me quedaría sin dinero. Bueno, no está mal. ¿Cuánto cobra Ibai en un mes? A ver. Mientras compartía con sus espectadores las estadísticas de su canal, aquí Leo Messi, el culpable, se estimó que este mes sería de 145.000 dólares, lo que se traduce en 125.000 euros. Ahora ya eso está desactualizado, ¿no? Ya no hay… Eh… Ibai Llanos conoció a Messi. Te lo dejan como dato. Te lo dejan como dato. ¿Cuánto pagó Ibai Llanos? Ibai Llanos ganó al mes 145.000 dólares. Vale. Eh… ¿Cuánto… ¿Cuánto gana Xocer en Twitch? Bueno. ¿Cuánto paga Ibai Llanos de alquiler? Unos 15.000 euros al mes. Lo veis aquí, Google. Eh… ¿Cuánto dinero gana Mr. Beast? ¿Cuánto dinero gana Mr. Beast? ¡Hostia puta! Tres y cuatro palos por mes. ¡Por mes! Cositas. ¿Cuánto es eso? ¿Cuatro millones al mes? ¿Son 48 millones? Hi, Mr. Beast. Call. Call me. Call me. Hostia, tú. 48 palos al año gana este tío. Se supone. O sea, con un año paga la plaza. Coño, un año de farmeo pagas la plaza y ya te sigues con tu vida tranquilamente. Ya está. Te damos un poco de coi, coño. Te damos un 3-4%, coño. ¿Qué más quieres, tío? Mr. Beast, ¿te imaginas que me habla Mr. Beast, tío? Sería increíble. Si ahora mismo Mr. Beast por un tuit, me moriría. O sea, me moriría. Cierro streaming y voy a comprar la plaza. Ay, Dios mío de mi vida. Esto, amigos, obviamente es de Google, lo hago por las risas. Probablemente sea más. Probablemente. A ver cuánto gana el Rubius. ¿El Rubius? Una polla. ¿867.000 netos al año? Una polla. Mentira. Una polla. Una polla. Una polla. Va a ganar menos que yo el Rubius. Mira, qué puto fake es Google. Una polla. Sí, 867.000, sí. Hostias, gana el Rubius. No te jode. 72.000 al mes. Una polla. Actualizar, actualizad. ¿Cuál es el éxito de Ibai? Ha sido creador de contenido en 2020 para G2 Esports. Ha obtenido cuánto trasgos de oro… Ah, esto es de la Wikipedia. Esto es de la Wikipedia. ¿Cuál es el éxito de Ibai? O sea, algunos se lo… ¿Cuánto gana Ibai y Europlay? ¿Cuánto gana Europlay? ¿Cuánto gana? ¿Ibai se encuentra en cuarta posición? ¿Eso se supone? ¿Auronplay aunque con más suscripciones? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, Auronplay! ¡Uy, uy, 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 Auronplay! Espérate, que nos juntamos unos cuantos y lo hacemos y nos la suda. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Ya está, ya está. Es que no es tan difícil. Es que no es tan difícil. No tienes dinero. ¡Haz dinero! Ya está. Es sencillo. Te encuentras mal. Ponte bien. Tienes sueño, duerme. Tienes hambre, come. Estás triste, ponte feliz. Coño. ¿No tienes novia? Hazte una panja. Ya está, no pasa nada. ¿Has visto qué fácil es la vida? Ya está, chavales. Ya tengo plaza en la ley y me la pela. A tomar por culo. Ya lo hemos encontrado. Cuatro chequeadas en Google, tres llamadas y a la mierda. Ya lo tengo. Mister Beast y Auronplay. Mister Beast, Auronplay y J Manda. Al mando de COI. Hostia, vaya tridente, tú. Vaya tridente mágico, tú. Y piqué. Ya está. Y nos llega. Nos llega de sobra. Nos llega de sobra. Lo que pasa es que lo de Rubius es fake y me jode. O sea, lo de Rubius es fake y me jode, tío. Que sea fake. No, no. Es lo que dice uno en el chat. Es que escúchame que compro dos plazas. Escúchame que compro dos plazas. Una para el chat y otra para mí. A mamarla. Va a ser COI contra viewers de COI. A mamarla. El puto clásico. Me compro dos plazas y a mamarla. ¿Qué una? Me compro dos, coño. 45 y 45. Y una para los chavales del chat. O sea, todos se deciden en cuestas. ¿Sabes? En plan, ¿a quién fichamos, chavales? Y la gente vota. ¿A quién echamos? La gente vota. Y no... O sea, es como el juego del calamar. Nadie habla. O sea, tenéis máscaras y vais escribiendo cosas. ¿Sabes? ¡Oyee! ¡Venga, que se viene la plaza! ¡Venga, que se viene la plaza, coño! ¡Venga, que se viene la plaza, coño! ¡Venga, que se viene la plaza, coño! ¡Lek, espérame! ¡Lek, espérame! ¡Lek, espérame! ¡One, two, three, four, five, six! 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 Jotamanda, que era una broma, coño. No des 50 subs, tío. Como… Me cago… Era una broma, Jotamanda, pero era broma, coño. No vas a pagar la plaza de la LEC, tío. Era coña, era coña. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, Dios mío de mi vida, amigos. Ah, por cierto, tengo un juego. No es coña. Quiero jugar con vosotros a algo que… No sé cómo explicarlo. ¿Nunca habéis jugado a… Buscas algo en Wikipedia e intentas ver si esa persona está conectada con alguien? Te explico. Buscas en Wikipedia a Obama y tienes que llegar a Papi Gaby. Solo clicando en perfiles de gente. También se puede jugar en Instagram. Te metes en el perfil de Obama y tienes que llegar solo utilizando la pestaña de seguidos, por ejemplo, a Auronplay. Es un juego de mierda. A veces he jugado. O sea, ¿me entendéis? No es muy sencillo. O sea, tú te metes en los seguidos de no sé quién y tienes que llegar desde Ibai a Rasky Perro. Es muy fácil. Pero entonces me tenéis que poner por el chat retos complicados. En plan, Ibai, tienes que llegar desde la cuenta de John Cena a la cuenta de Axozer. ¿Sabes? O sea, algo que tengamos que sufrir para hacerlo. Si algún moderador me ha hecho cuenta de Instagram, que creo que Rasky lo estaba intentando, pero creo que Rasky no podía, si alguien tiene cuenta de Instagram nueva, lo hacemos. Antes de jugar Monopoly, que vamos a jugar en 20 minutos. Eso es en Wikipedia. Bueno, lo hacemos en Wikipedia, si queréis. Así que en Instagram está guapo, eh. Lo de los… Bueno, lo hacemos en Wikipedia. Va, lo hacemos en Wikipedia. Va. Ponedme, amigos, un reto que creáis que sea imposible. Y vosotros y yo lo intentamos hacer. Voy a poner música de Grefg y todo, eh. Música de Grefg. Música de Grefg en la led. Un saludo. A ver. Vale. Amigos, de Donald Trump a Ibai dice uno. ¿Se puede llegar de Donald Trump a Ibai? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Cierro Givenchy de Duki. Vamos a intentarlo. De Donald Trump a Ibai. Creo que se puede. Pero no quiero tener ego. No quiero tener ego. ¡Alexito! Para la LEC. Chavales, es broma. No donéis subs, coño, que era una broma lo de la LEC. Vale. Donald Trump. Donald Trump. Solo se puede clicar. Voy a bajar esto un poco. Amigos, solo se puede clicar, eh. No se puede ir para atrás, eh. Vale. ¿Dónde clico? ¿Florida? No, no. ¿Estados Unidos? No. ¿Qué nos puede llevar a Ibai? ¿Universidad? Tampoco. ¿Qué nos puede llevar a Ibai, amigos? ¿Robert Trump? No. Amigos, no se puede ir atrás, eh. No se puede ir atrás, eh. Solo se puede clicar. Republicano, no. ¿Qué podemos clicar? Familia. Religión. ¡Hostia puta, Josep! Jo… Jo… Josep! Josep, ¡grande! Para estar en memoria. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lec, allá vamos… No, chavales, por la coña, no donéis más, que lo he dicho de broma. No donéis más, por favor, que era una broma. Era una broma. Era una broma. Pero, Lec, allá vamos. Allá vamos ahí. Allá vamos ahí. Y te reirás. Está muy alta la música, no entiendo nada. ¿Dónde podemos clicar, chavales? Por favor, pensad. Trump. Algo que nos pueda llevar a España, tío. Igual se fue de vacaciones a España. Creo que no vamos a poder llegar, eh. Mis Estados Unidos. Países. Coronavirus. Pero, tío, de coronavirus a… Sí, es verdad. Puede que coronavirus, eh. Pero tenemos que encontrarlo. No podemos hacerlo de Control 3 y buscarlo. A ver. Asuntos legales. ¿Qué nos puede llevar, tío? Sí, coronavirus nos podría llevar a España. Presidencia de Donald Trump. Es que hay mucha información, eh. Asociación, no… ¿Qué nos puede llevar? México. No. No. ¿Qué nos puede llevar? ¿Qué decís? YouTube, YouTube. ¿Dónde está YouTube? ¿Dónde está YouTube? No lo he visto. No puedo buscar YouTube, eh. Tengo que encontrarlo yo, amigos. No puedo buscar con Control, eh. YouTube, ¿dónde? Está ahí. Ibai, ¿está ahí dónde? YouTube, Putin. YouTube, Putin. Joder, no veo YouTube, tíos. Igual tengo que hacer… ¿Cómo era? Control 3 o ¿cómo es F3, no? Arriba. ¿Arriba dónde? La campaña en redes. Redes sociales, memes. Memes, memes, memes. Memes me sirve. Memes me sirve. Vamos aquí. Vamos aquí, vamos aquí. Vamos aquí. ¿La rana Pepe? La rana Pepe tiene que salir de Twitch. Tiene que salir de Twitch. Tiene que salir Twitch. Tiene que salir Twitch. Aquí está Tumblr, eh. Aquí está Tumblr, eh. Aquí está Tumblr. MySpace. MySpace. ¿Nos metemos en MySpace? Katy Perry. ¿Nos metemos en Tumblr? ¿Nos metemos en Tumblr? ¿Dónde está Twitter? Twitter, ¿dónde está Twitter? ¿Dónde está Twitter? ¿Dónde está Twitter? Control base. ¿Dónde está Twitter? No lo veo, tío. No, voy a tener que buscarlo, eh. Voy a tener que buscarlo, eh. ¿Cómo es? F3, ¿no, chavales? F3, sí. F3. Estoy… No, no. Es que estoy en la sexta noche. Es que estoy en la sexta noche. La sexta. La sexta. ¿Dónde está la sexta? Anda, Verónica. ¿Dónde está la sexta, tío? La sexta. ¿Aquí? No. No puedo clicar sobre la sexta, tíos. Y no tengo la música de Grefg. ¡Mierda! ¡Perfecto! Haré historia. Lo voy a pillar de… Ferreras. Ferreras, Ferreras, Ferreras. 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 Florentino. Florentino. ¡Florentino Pérez! ¡Florentino Pérez! ¡Real Madrid! ¡No! 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 ¡Curtois! 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 ¡Una polla! Real Madrid. ¿Dónde estás? Real Madrid Club de Fútbol. ¡Curtois! ¡Curtois! ¡Una polla! ¡Curtois! 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 ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Me estoy haciendo historia! ¿Cómo que ahí estaba? ¿Cómo que ahí estaba? ¡Ah, no, no! ¡Curtois ha llegado ya! No saldrá Twitch, ¿no? No saldrá Twitch, ¿no? No creo que salga Ibai, ¿no? No, no. Barcelona. 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 Pique. Haré historia. Haré historia. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Que no salgo! ¡Una polla! ¡Que no salgo! ¡Chupadme toda la polla, tío! ¡Wikipedia de mierda! Twitch. Una polla. No sale Twitch. No entiendo nada, tíos. Messi. Messi. Tengo que salir aquí, tíos. Por favor. Es que aquí la escena no la van a poner en ningún sitio. ¿Twitch? Nada. Aquí no van a salir nada. Puta que me parió, tío. ¡Kun Agüero! ¡Kun Agüero! ¡Aguero! 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 Si no sale aquí Twitch, me pega un tiro a los cojones. ¡Vale! 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 ¡¿Dónde le he dado?! Tiene que salir, Ibai. ¡Tiene que salir, Ibai! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Noooo! 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 ¡Me he salido de la Wikipedia! ¿Cómo creer? ¿League of Legends? No, creo que en League of Legends no voy a salir. BMW, Logitech, AOC, AORUS, SpaceSafeCard, Rocket League… No estoy, no estoy, no estoy. El UVP, el UVP. El UVP. Estoy. 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 ¡Con la bandera catalana! ¡Visca Cataluña, coño! Pero estoy, estoy. ¡Coy tiene Wikipedia! ¡Coy tiene Wikipedia! ¡No lo sabía! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Lo hicisteis! ¡Lo hicisteis! ¡Lo hicisteis! ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo hicisteis! ¡Oh! Me acabo de dar cuenta que Coy tiene Wikipedia, chavales. No es coña. ¡Oh! Qué guapo está este juego, tío. Qué guapo está este juego, tío. Tendríamos que ir con Crono, chavales. Coy tiene Wikipedia. Tú, no lo sabía. Tendríamos que ir con Crono, chavales. ¡Tiene una pedazo de Wikipedia, coi! ¿Qué cojones? ¿Quién ha hecho esto? Mira. Mati Sormunen. Mañana nos la jugamos, eh. Mañana nos la jugamos, chicos. Luis Pérez, Francisco José Cruz Antunes, Rafael Zapata, Daniel Binderhofer, Danus Fischer. Mira, les. Aquí están. Barbecue. ¡Hala, hala! ¡Que les ponen la bandera de las comunidades, tío! ¡Malliche Andaluza! 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 ¡Qué cojones, tío! ¡Malliche Andaluza! ¡Malliche Andaluza! ¿Qué es esta bandera? Ah, esta, vale. Ah, esta es la de Ibagué, coño. Ah, de Tolima. ¡Malliche Andaluza, tú! ¡Qué cojones! ¡Malliche Andaluza! Qué barbaridad. Oye, tío, esto de Koy… Escúchame, eh. Esto, tío… Esto es increíble, eh. Esto es increíble, eh, tú. Esto es increíble. G2 es ántica alemán. Alemán. Claro, porque es G2, ¿no? Hostia. Claro, catalán. Solo hay dos, ¿no? Es Ibai. Correcto. Eh… Muchas gracias, Silfer. Qué guapo. A ver… Ibai del choque. Amigos, ¿alguien tiene cuenta atrás? ¿Alguien tiene cuenta atrás? Te amo, rey Muach Muach. Bueno… España, rápido. ¿Dónde estás, España? No, no está España. No está España. No… España… Es una noticia. Es una noticia. España. España. No… Sí. España. No… Dale para atrás, coño, que he clicao sin querer. España… España es… España es… Ah, estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuera. No, pero España es… Ya sé cómo llegar. Joder, eh… Bueno, busco a Pedro Sánchez, da igual. Eh… Esto es… Pablo… Pablo Iglesias… Lo de antes, lo de antes, lo de antes. Pablo Iglesias… La sexta… La sexta ya no sale. La sexta. La sexta. La sexta. Se emite en… 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 La sexta, la sexta. La sexta… ¿Dónde está? ¿García Ferreras? No, García Ferreras no. Sí, García Ferreras. Florentino. 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 Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. No, Real Madrid normal. Real Madrid… ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Real Madrid? Eh… ¿Messi? ¡Una polla! No sale Messi aquí. ¡Una polla! Cristiano Ronaldo. ¿La ceremonia del Celeste? ¿Qué puta mierda es esta? Cristiano Ronaldo. ¿Messi? Messi. ¡No! ¿Messi? ¿Pero dónde está Messi? ¿Pero dónde está? ¿Le da el Messi? ¿El Kun? Agüero. Agüero. Eh… Eh… ¿Cru? Pero no salía cru y salía… ¿Esto? ¿G2? No, ¿el WP? No, ¿G2? ¿G2? ¿El WP? ¿LWP? ¿Koi? ¿Ibai? Es la… Es la… ¡Abrón, play! ¡Síiii! 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 ¡Ya ves! ¡Mierda! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por un minuto, tío! ¡Aaah! ¿Cómo hemos sido desde García Ferrer al Florentino, Real Madrid-Messi-El Kun-Deportes Electrónicos? ¡Aaah! ¡Joder! Es que alta está la música, tú. Foto de Badalona, tú. ¡Ay! Bueno, un aplauso para el chat. Amigos, no os he leído al final porque te estaba focus. Sabía dónde quería llegar. Es que sabía… Me había hablado mi abuelo. Hostia, tú que he quedao. Es verdad, que he quedao. He quedao. ¿Están en el Discord? Están en el Discord. Buenas noches. A poco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas… ¿Falta alguien aquí? Falta Carola, ¿no? Falta Carola. Estábamos hablando de contratar una serie de mariachis para Karchez la próxima vez que haya una cita romántica con Comanche. Bueno, estaría bien. ¿De una cita romántica de quién? ¿Tuya, Paul? No, Karchez… Yo no tengo cita desde que Mozart se murió. Paul usa Mozart. Paul tiene que ser mínimo duquesa. Paul, una pareja para Paul. Hagamos el programa. Una pareja para Paul. A mí, incluso, no me importaría ir de pretendiente. Es verdad lo que dice uno del chat. Es muy fácil encontrarlo. O sea, es llegar a Messi y Messi es Messi, Kuhn, Deportes Electrónicos, Coy, Ibai, Eslan, Zauronplay. Pero hay que hacerlo, amigos. Claro. Hay que hacerlo. Me he liado. Acaba en Pedro Sánchez. Lato. ¿Qué por Lato? ¿Se suena a Lato Marato? ¿El nombre del ship name? ¿Maradona Messi? No, no, no. Aquí no queremos ship. Aquí todo… Maradona Messi, Kuhn, Eslan, Zauronplay. Sí. Claro, Kuhn sale en los Eslan, ¿verdad? Claro, Kuhn sale en los Eslan, amigo. Claro, yo creo que… La página del Kuhn ya sale en los Eslan. Estuvo nominado. No me acordaba. Bueno, no sé si saldrá igualmente, ¿eh? No sé si saldrá en la página. Buscadlo. ¿Sale en los Eslan en la página del Kuhn? Es que estuvo nominado, es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, aprenderemos, amigos. ¿A quién? Sí, pero una cosa es declararme a ti y otra es evidenciar que Carola está como está. O sea… Pato, donde ve un agujero, mete polla. Eh, ¿cómo? No, hombre, no. ¿Cómo está? ¿En tiempos de guerra? Eso, ¿cómo estoy? No, ¿qué ha dicho Pato? ¿Que Carola está como? Está como está. ¿Está como está Carola? No, dilo, dilo. Dilo, dilo. Dilo abiertamente. Dilo abiertamente, no te cortes. Para regalarle un piso en Marbella, la verdad. ¿Cómo? Para regalarle un piso en Marbella. ¿Así liga, Colt? ¿Así liga, Pato? Yo no sé ligar, no sé hacer eso. Oye, Pato, yo te voy a decir que no al piso, la verdad. No. Como para decir que no. Oye, Ubisoft, te he dado en esos siete meses. Está pasando lo mismo, o sea, ¿qué pasa? Sí, tarda un poquito, eh. Madre, espérate, que no me va ni el ratón, tú. Uy. Oye, de verdad, lo de Ubisoft es de coña… Es de coña mala. Oye, se paró todo todo, tío. Muy mala. A ver, ahora. ¡Hijos de puta! Tampoco hace falta ponerse así. Es que no me va la pantalla, tío. Oye, Ibai, ¿se te ha cambiado la resolución? ¿A que sí? Sí, joder. Haced alt enter. Joder, joder. Pues a mí me va bien, eh. Sí, alt enter, sí. Vengo calentito, aviso ya, eh. Vengo calentito ya. Vivo, Ibai, tú con este juego eres peligroso, de verdad. Bueno, bueno, y tú eres peligroso cuando bebes, Carola. Te das unas chapas que te cagas, tío. ¿Qué? ¿Qué chapa de Carola? Te van a contar tu vida, tío. ¿Qué? ¿Carola, el chapa se lo acaban de llamar? Carola bebe y te cuenta lo que va a streamear en los próximos dos meses, tío, de verdad. La madre que me parió. Buah. Uy, uy. Ah, no, sí se me ha jodido la resolución, sí. Vale, yo ya estoy, eh. Lo he arreglao. Yo estoy abriendo, probablemente me vaya y regrese. Ahí está. Vale, yo voy creando partida. Créala. A ver, sonido. Con lo de caer en el parking, eh. Sí. Modo online. Te pone gracioso a ti, eso. Me pone graciosito, sí. Crea el partida. Pone… Privada. No, 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 me he equivocado, me he equivocado. Pato. Dime, guapo. ¿Con qué canción haces el frutti delicioso? ¿Con una canción que… Oye, chicos, no es coña. Hoy estaba triste. No, no es coña, eh. Hoy estaba triste, estaba jodido y tal, con todo el tema de Heretics y todo esto. Estaba mal, de verdad. Tenía un día… Tenía un día malo. Estaba un día de estos complicados. Bueno, pues abrí un seguidor a casa y me ha dado una cosa que a mí personalmente me alegra al día. En serio, no es coña. Y son los pequeños detalles que te alegran. Me ha traído ni más ni menos, amigos. Una Pepsi, sí. Una Pepsi. Es una bebida que te alegra tanto. Lo he visto. De verdad, he visto la Pepsi y he dicho… Qué contento estoy hoy, de verdad. Ya me he quedado contento, coño. En serio, he dicho… Venga, va, va. No pasa nada. Es que… Mucho gracias a lo de banda Sonora. Un besito para ti. Temenun73, muchas gracias. Y el flow… ¿Qué ha imaginado un incursión de estas… Vas a ver el que yo con los anillos. Toda la gran vía. Vaya eso. Pam, 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 pam… Puedes imitar cuando quieras, Policarpio. Que estoy en ello. Y tú ahí… Hola, Maydez. ¡Hija de moda! Vale. Oye, ¿se me está apagando la pantalla 2x3? Lo de los controles del Monopoly no tiene ningún tipo de sentido. Para aceptar SIPTC2-3, bueno, vale. SIPTC2-3. No juegáis de juego. Es mejor jugar con el mando, incluso, eh. Sí, es verdad. Es verdad. Sí, yo estoy jugando con mando siempre. Bueno… Pues sí, con el auto apuntado, cualquiera. ¿Qué le pasa? Efectivamente. Revers, ¿qué has venido? ¿Modo hater? Si te han matado en el desafío, no es culpa nuestra, ¿vale? ¿Te han matado ya en el desafío? No, no, estoy viva, resucité. ¡Aaah! Que se puede resucitar. Joder, bueno… Claro… Un fraude de serio. Bueno, bueno, bueno. Un fraude de serio, ¿no? No sé. Pero es complicado, tuve que pelear. Fue un gulag, fue un uno contra uno, un pvp. ¿A ti te han revivido, Carolina? ¿Aquilla? El otro día lo intentó Comanche. Pero acabaron metiéndose en mierda entre ellos, el death y tal, y se olvidaron de mí. O sea, tú ya estás más muerto que muerto, ¿no? No, yo tengo el gulag ahora. Ah, vale. ¿Cuánto tienes ahora? ¿A la noche? Sí, pero no creo que vaya. Porque… Es muy complicado, llego ya muy tarde. Hay muchos monstruos. He visto unos monstruos Revers que es surrealista lo que pegan, ¿eh? Échale cojones, Carola, que eres gallego, coño. Dale, coño. Suélete a la poña. ¿Sabes lo que voy a hacer el gulag? Ponerme hasta el culo. Empieza, ¿eh, señores? Bueno, suelta todo. Yo tengo un hambre ahora mismo. Y por favor, no os enfadéis ni insultéis, coño, de verdad. ¡Hola! Suerte al desgraciante. Los huevos así. Suerte al desgraciante lo necesite, el resto no. Venga, dale. Este juego es mi perdición. Qué puta adicción tengo. Buah. ¡Oh! Tú vas a perder, amigo, por eso, eh. Ay, 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 ay. Espérate, que sale un 9 el viejo loco, tú. Espérate, que yo voy a sacar un doble 1. ¡Doble 1, vamos! Predicción de si gano, amigos, por favor. Por favor. ¿Quién es Aeroking? Pero en predicción si no vais a llorar, ¿eh? El rey aéreo. Si hay lloro, paso, ¿eh? Si hay lloros en HD… ¡Ay, ay, 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 ay! Ay… Mira, mira, atento a esto. Ibas muy bien, eh. Vaya puta mierda. Bueno, bien, bien, bien. No sale segundo, eh. Hostia, es verdad que ahora somos uno más. El que salga último lo tiene más jodido aún. Ya ves. Vamos, vamos, vamos. Como era pa tirar, ya ni me acuerdo con el espacio, ¿no? ¡Chinga tu madre, chinga tu madre! Que salgo por delante. Bien. Menos mal. Bien. ¡Venga, vamos! Eh, eh… ¡Vente, vente, 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 se lo pone abajo, Pato! Oye, Pato, además acuérdate del botón de bancarrota, porfa. Ay, 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 ay… ¡Bueno, salgo el primero! Saldré penúltimo, ¿no? Sí. ¡Bien, mano! No mames que estoy al último. ¡Bien! Eso te pasa por reírte, Rybors. Te pasa por reírte. Vete al Gulag a pelear. Oye, ¿esta isla es distinta? Sí, Paul. No, no, no. El porro… Bueno. Bien. Ahí vamos. Tiro. Y… Uy, 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 uy. ¡Compras, Paul! ¡Compras, Paul! ¡Comprarrrr! Me gusta la cara encima. Si te caigo bien, no lo compres, güey. Dame chance. Mira, Rybors. ¡Subástalas! ¡Subástalas! Te mando siempre así como muy agradable y ¿tú qué? Toma. Hoy Paul le veo modo hater, eh. No le toquéis mucho los cojones a Paul, eh. No le toquéis mucho los cojones a Paul, eh. Aviso ya. Es que le dijimos que escuchaba a Mozart. Exacto. No puede ser. Un segundito. Un segundito. A ver. Ahí estoy. Bien. ¡Ahí va! Pero, Paty. Pero, Paty. Sí, hombre. Claro. Claro. Muchas gracias. Podéis caer dos en el nueve. No, no, no. No tengo ganas, la verdad. Tú, AeroKing, cuando quieras que un hombre te lo cambias. No te preocupes, eh, Camcher. No, a mí me gusta LVP Ibai. No, no lo digas así. LVP Ibai, sin más. No tiene más sentido. Enter, Pato. Enter. Ahí va Carrolilla, tú. Míral, eh. Ahí va Carrolilla. No, es Carola. ¡Aaah! ¡Qué bien, Carola! ¡Muy buena, Carola! ¿Compras? ¿Compras? Tirada. Compra, Marló. Esa mierda, pero compras. Sí, sí, pero cuidao, que esta tirada muy buena, eh. Cuidao. Empieza mi imperio. Cuatro. Cuatro kilos. Bueno, voy por detrás de Karchez. En fin, cositas. Fin de turno. Tira, AeroKing. Mira, mira. Me cago en la madre que me parís. Apagar a Paul. Pol, es tu partida, tío, eh. ¿Quién le pinta? Pol, voy a sacar un 9, eh. Pol, mira. Pol. Pol ya ha amortizado 20 millones. ¡Aparta, Reimers! ¿Yo qué? ¡Dios! ¡Me cago en Dios! Creo que compro. Y compro cositas. Compró cositas. ¡Sí! La glorieta de Bilbao. La glorieta de Bilbao. Y de Bilbao encima. Y de Bilbao encima. Bien, Ibai, garante. Bien. Y de Bilbao encima. Un rasita. Estoy completamente jodida, güey. ¡Vamos, pinche perrito! Nueve, nueve, nueve. ¿Nueve? Nueve. Compra, es compra, Reimers. Suerte, suerte, suerte. Vas a tener que negociar con Paul. Ah, no, es suerte, ¿no? Ah, no, no, es suerte, suerte. Uy, uy, uy. ¡Chinga, tu madre! Está bien, está bien. ¡Chinga, tu madre! ¡Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Oyee! ¿Está bien, te adelanté? Hombre, claro, una estación fuerte. Oye, Karchez, ¿este juego está trucado? Nada, este es que te quito. Oye, ¿este juego está truco? Hombre, Paul, se la han regalado. Yo nada más escuché… ¡Cuin, cuin, 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 cuin! Este juego tiene truqui. Oye, 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 oye. Espérate que Paul compro a tú. No, espérate que saca la chequera, tú. Mira, 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 mira. A ver, mira, mira el tito Paul. ¡Y se va a comprar una naranja y se la va a pelar! Y la máscara, además. La crece un chingo, Paul. Y la máscara. ¿Y la calle? Paul, es tu partida, eh. Toma. Paul, es tu partida, eh. No es coña, eh. Viejo poderoso. Nunca te he visto con dos propiedades al principio, Paul. Desafortunado de la moda es rico en… Espérate que Pato compra la naranja, eh. Espérate que Pato compra la naranja. Pato, esa naranja no lleva tu nombre. Sí, sí. Uy, 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 uy. Mira, 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 Velázquez. Ese Pato se ha venido a Velázquez. No creo que Carola compre otra naranja, gilipollas. Sí que la lleva, eh. No creo que Carola compre otra naranja, ¿no, Karchez? Va, no se va a tomar por culo. Que va, que va. Voy a rebatar cualquier tipo de… Carola está fumando porro ahí. Bueno, Carola compra la azul. Le jode a Paul igualmente. No, yo a él. No, yo voy a edificar, eso es lo que va a ocurrir. Qué suerte tiene Carola, tío. Encima… Ojos azules, guapos, Rubi, con suerte. ¿Tú qué quieres, que te meta dos puñedazos, tío? Puto asqueroso de mierda, tío. Sí, sí, pero te voy a cobrar impuestos. Mozart, tengo tierras. Vale. He entendido Mozart, te digo bueno. No creo que Karchez compre la única naranja que queda, vamos. Ay, 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 pues… Igual sí, eh. Me voy a suerte. No, creo que queda en la de Pato. Más a suerte. Ay, va. ¡Pero Karchi, pero Karchi! Pero paga los pitares. Me voy a pedir un Big Mac. Me voy a pedir un Big Mac y voy a llamar a alguien para que me venga a acarizar las tetas, porque yo más no puedo. Karchez, no. Paga el hospital, Karchez, más entro. Es algo más confortante, que te acaricien las tetas. ¿Te gusta que te acaricien las tetas, Karchez? Bueno, de vez en cuando. Escuchando qué música. Me voy a pedir un kebab, porque si no otra cosa no me va a ayudar. Qué bonita. A ti te la han hecho, gala. Son del diablo, güey. Ibai, me cae un dios, eh. A Ibai le sale bien la esta. No puede ser. Dos rosas llevan notas. Que no pille la otra rosa. Me falta una, por favor. O sea, hay que conseguir esa tercera rosa y vendérsela por su alma. Sí, sí. No empieces ya a insultarme, Paul. Literal. ¿Revers? Hay que conseguir la rosa y cambiársela por Koi. ¡Revers rojo, Revers rojo! No, es suerte, no. Es suerte, es suerte. Puta madre. Ay, 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 chinga, 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 tu madre, chinga… ¡Venga! ¡Venga, Pedro Sánchez, regala! ¡Regala! Joder. Qué puto asco de presidente, regala. Como estamos los regalitos por debajo de la mesa, ¿eh? Por debajo de la mesa… Bueno, me acabo de pedir… …comprándose iPad sin coches de presa. No, no puede ser. No, Paul ha ganado. ¡Con polo en las caras! Paul ha ganado, chicos. ¡Gelicaaaaal! ¡Se me va acabando el trago! ¡Sin saber qué es lo que hago! Mira, qué contento. Se ha sacado pa' tres casas. Se ha sacado pa' tres casas. Te vais a matar, Paul. Tranquilo. Y este, espérate, que más suerte. Estoy en modo Luz Miguel, no me molestéis. No, espérate. Y me la compro. Vale, ya lo tengo. Ya, ¿se ha dividido todo? Se va a venir el dúo a la mi casa. ¿Cómo te amé? ¿Ya sabes esa, Paul? Claro que sí. ¿Nos vais a tener que darle a este AC, Poli y Pato? Yo es que… Sí. Yo es que del disco de Luis Miguel me salen los boleros. Por Dios. Paul, ya sabes, podemos intercambiar rositas con rojas y esas cosas. Efectivamente. Así salimos ganando los dos, ¿no? ¡Garón! ¡Mieres! ¡Tira, Karolin! La, 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 la… Ahí voy. Y van a pagar, creo. A pagar, Carola. A una mierda voy a pagar. Sí, sí. A pagar al perro. ¡A pagar al perro! ¡Papá trabaja! Bien. Dios. Gracias. Me estás quitando el olor, Rivers. Rivers solamente tiene un puto metro de esos de mierda, ¿no? Tranquilo, que Roma no se construyó en un día. Cuidado que Rivers siempre se vende como mamá capitalismo. Y luego uno dice… ¿Rivers, eres mamá capitalismo? Luis Miguel, es verdad. Capitalísima. También soy mamá Latam. Es la única persona de aquí, que no es de allá. Yo lo vengo representando. ¿Eres cripto… ¿Eres cripto-influencer también? Yo soy mexicano en Rivers. Sí, no has comprado mi… Oye, oye. Ay, la rojita, qué bien. Ya tengo tres Lambos. ¿Cuántos Lamborghinis tienes? ¿Tres? Tres. Yo tengo cuatro. ¿A poco? ¿Cuántos Bugatis? Yo… No sé, luego lo miro. Luego lo miro. Voy al garaje y lo compré. Creo que tengo uno debajo de una manta, ¿no? Luego lo miro en mis cuatro garajes. Cinco casas. Nooo… Esto es mierda, ¿no? Ay, sí. A pagar. Sí, esto es mierda. Bien, bien, bien. Me hicieron un artículo del coche que tenía. Si no tengo ganas de conducir, ¿qué coche tengo que conducir? Es coña, ¿eh? Bueno, está bien. Imaginación al periodismo. Chiquito, chiquito. Para sorpresa de nadie. Y va a comprar amarillo. Va a comprar amarillo. Muy buena tirada, Ryberts. Ryberts. Muy buena tirada. Ibai, ¿no tienes pensado sacar el carnet? Sí, este año me lo sacaré. No me metas a prisión, que me parece a mi padre, coño. Lo sacaré, no me apetece. ¿Pero no tienes porque nunca has manejado o no tienes porque se te perdió? Yo puedo conducir sin carnet en Barcelona, Ryberts. Los Mossos de Escuadra no me dicen nada. Sí. Ah, yo también. Porque eres rico y famoso, ¿no? Me han pillado y me han dicho que continúan hoy. Continúe, ¿no? No, es que yo empecé a hacer test… Y, coño, qué complicado, tú, coño. Oye, pero… Puedes hacerlo en directo, que el chat te ayude. En verdad, sí. En verdad, podría hacerlo en directo. Claro. Sí, pero es que se ha ganado todo el mundo de mí. Es que luego en TikTok son muy pesados, tío. Ay, 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 ay… Ibai, ¿qué más te da? Eres rico, qué te importa. ¿De cárcel? Que se veía. Podría hacer los test, en verdad, de autos cuadros. No, es que es un coñazo, tú, po. Pues por eso hacía en directo. Yo te hago de profesor, si quieres. Ah, pero ¿tú tienes el carnet? Es verdad, ha callado, Paul. Como que sí, voy a tu casa. Se me ha dado la cámara. ¡Calla, Paul! Si ha ido a tu casa a llevarte la cena 17 veces, cabrón. Es que como que te pega venir en Cabify, no sé por qué. Se me ha dado la cámara. Que bien, Carola, pagando a tu compañero y amigo vecino. ¿Estás tú ahí? Me dio Twitch en coche a tu casa. ¿No puede evadir impuestos de alguna forma? No. En este estado, no. Te odio. Yo entiendo que Galicia es distinto al resto… Carola, cuando le llegó la primera trimestral, ¿no pudo evadir impuestos de alguna forma? Se lo consulta el tío, eh. ¡Tú por lo de ver de cara, eh! He tenido un flashback de Carola con políticos muy importantes hablando de impuestos. Ibai, tú no sabes la que lié con eso, eh. Bueno, yo… Es que… Tú no sabes la que lié. Es que yo no os puedo contar una que… Cuenta, cuenta, cuenta. Cuéntala, cuéntala, cuéntala. Me representa y no me representa. ¡Hola! Cuéntala. Yo la he contado. A ver, yo coincidí con un político, eh… por casualidades de la vida… en un evento… Y resulta que yo en ese evento estaba con TheGrefg. Ajá. Hostia. Ah, ya sé lo que es. Entonces, yo estaba con TheGrefg y digo, coño, que se queda aquí TheGrefg, casi me hace un poco de compañía. Bueno, pues viene el hijo y dice… Ah, sobre ti hice un trabajo el otro día y sobre ti también. Sobre los impuestos de España y Andorra. No más. Y dice Grefg, sí, sí, yo soy… Yo soy el que… El que se fue. Yo soy el que se fue. ¡Mira! ¡Y compro azul, eh! ¡La cara, la cara, la cara! Hostia, escucha, Iván, lo mío fue un poco peor, eh. O sea, Paul se partía la polla. Porque yo estaba… Yo casi me ahogo, eh. Sí. Estaba justo delante del escenario y me dicen te vamos a presentar a un par de personas que yo pensaba que eran los jefes de UBIT. Iban con traje, con sus movidas… Y entonces me dijeron… ¿Y tú quién eres? Y digo yo, pues soy tal, no sé qué, soy streamer, ¿sabes? Y me dicen los tíos… Bueno, de repente se acabaron como el tema de… Bueno, y como el tema de los impuestos, ¿cómo haces? ¿Tienes un gestor o qué? Y digo yo, guapos, te imaginas, ¿no? Hasta la polla de pagar tanto, ¿no? De ese malo, ¿vale? Y digo, pues, joder, Sandorra estaría guapo. Y luego, como que menos mal que le dije que estaba muy cómodo y muy feliz porque, bueno, prefería estar aquí en España y contribuir, por lo que sea. Bueno, total, que me giro y veo a Paul despollándose. Y digo, ¿por qué te despollas? Paul dice… ¿Acabas de hablar? ¿Quién era? El vicepresidente de la Generalitat, el conseller de Industria, el de Economía… Nos estaba tratando con la mayor. Pero no, Carlos, tío. Es claro la vez. Es claro la vez. Estaba de la de la cola, bollito, eh. Dios mío. ¡Qué buen dios! Con la de la cola, hasta la polla de los impuestos de España. La risa y Blanco. Estaba entre las dos cosas. Y este soltando barbaridades. Fue un poco más vehemente que lo que acaba de contar, eh. Estaba hasta la polla de pagar impuestos, eh. Sí, 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 sí. Hay que pagar en España, coño. ¡Un hospital! A gustísimo, pero conté como un plan de anécdota, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, joder… Ay, Dios mío. Espérate, que compro azul. No. ¡No, encima pago! ¡Aaah! 200. ¿Por qué tengo tan poco dinero? En serio. ¿Pero en la vida real o en el juego? Ay, pobre. En la vida real le contestaste ya a la cola por eso. Blanco. ¿Creo que hago cosis o no? Jo. Sí, amarilla. ¡Sí! ¡Cositas, chinga, cumadre! ¡Chinga, cumadre! ¡Yo no quiero negociar contigo! ¿Qué vas? Pues no negocies conmigo, me quedo con Mbappé y me la pela. Tengo una amarilla. Hola. Yo no quiero… Pues ahora no quiero negociar contigo. No quiero que me manipules. Ibai, es el club estado. Bueno, úsalo. ¿Yo manipulo las negociaciones, Raibers? A mí me manipulas. ¿Tú sabes cómo no manipulas a los demás, Raibers? Emocionalmente no manipulas. Sí, emocionalmente no manipulas. Sí. ¿Cómo? En la otra partida, lo que hiciste… Acuérdate que no te quisiste rendir y ganó Iker. Tres horas de partida. Tres horas de partida. Y ganó un puto bot. Por algo no me quería rendir, quebrón. Tres horas de partida. El bot era yo. Eso sí que es duro, eh. Eso es duro. Tres horas y cuatro minutos, Karchez. Me cago en la puta que me parió. Fue una partida. ¿El Polo qué se hizo para desvelarte hoy también? Tengo mucho tiempo. Y Polo compra la otra, full. No, y Polo compra la otra, full. Se lió. Polo. Pero no tiene dinero, tú. Nooo… Hostia, lo de Polo es una putada. Una de cada color, eh, tío. Ya, pero tiene mucho pa negociar. Está igual que yo. Tiene muchas, eh. Sí que es verdad. Bueno… Dios, tengo tierras. Te he dicho que te quiero muchísimo. Tengo tierras. Soy un partidazo. Polo, escucha. Puedes negociar con todo, Cristóbal, o sea… Es que mira las propiedades de Polo. Qué bonitas quedan, tío. Soy un partidazo. ¿Asumidlo? Ahora mismo sí, eh. A ver, Polo, yo como pareja te veo a alguien ideal, la verdad. Te veo cariñoso, educado… Tienes K3. Amable. Amable. Contrabajo. Me moriré pronto y podrás ayudar. Es lo que yo he dicho siempre. Un partidazo, oye. A ver. Un partidazo. Sí, sí. Pagas, creo, eh. No, no, compro, compro. No, no, pagas, pagas. Oye, se acaba la música. ¿Qué ha pasado del Monopoly? Es verdad. Estás subiendo también, a ver. Ah, pues sí, que pago, sí. Ahora… Ahí, 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 ahí. ¿Debo cien millones? ¿A quién le debo cien millones? Ay, a la Generalitat. A la Generalitat. Pagan hoy. Joder. Pagan hoy, que vamos a mejorar el parque Güell. Pagan hoy, que vamos a mejorar el parque Güell. Puesto de lujo. Si no, tengo ni una puta casa. Tres. Iba a comprar la marrón, ¿qué le queda? La otra, que hacemos. Bueno, ya está casi todo. La quieres, te la regalo. ¿Cómo? Te la regalo. ¿Cómo? ¿Te regalas la marrón, bebé? Te la regalo a cambio de un gran cantidad. No me extraña, cara, niña. ¿Cómo? Grande, Josep, guardiola. A ver, ¿queda alguna verde? ¿Queda alguna verde, Nois? Sí. Eh… Sí, era una. ¡Ay, me pasé! ¡Me pasé de madre! ¡Uy, me pasé! Uy, que vas a pagar, eh. Bueno, sí, tranquilo. Sí, sí, pagas. Sí, pero que no hay casas. Tranquilo, no te pongas nervioso. Tranquilo, que no hay casas. Ay… Pobrecito. Oye, la Rivera tiene un dinero, ¿no? Sí, Pol, ¿me vende de azul? No. Siete… Bien, avanzo rápido. He dicho que me guste mucho tu cabello. ¿Cómo? ¿Qué cabello? ¿Cómo? Es que aquí está el cabello. Y riendose encima, madre mía. Hombre, a ver, como tal… Pol, ¿cabello tienes por detrás? O sea… ¿Por detrás? ¿Dónde? A ver, hay… O sea, hay. ¿En qué parte de atrás? ¿En qué parte de atrás? ¿En el culo? ¿Qué partes has visto de Pol? ¿Alguien de aquí ha visto a Pol desnudo? No es coña. No, no. Yo creo que no, ¿no? ¿Dónde está esta propiedad? Uy, pato, dos naranjas. Ah, no, qué río. Creo que Karchez en calzoncillos sí que me ha visto. ¿Karchez? ¿Le has visto el calzoncillos a Pol? ¿Qué? Que si le has visto el calzoncillos, Karchez. Yo no. En Andorra, sí. Ah. En Andorra, ¿verdad? ¿Qué hicisteis en Andorra? Bueno, compartíamos hotel. Evader, impuestos. O sea, le pusiste la mano en el paquete, Pol, y le dijiste aquí está la Agencia Tributaria. ¿Cómo lo ha cambiado, tío? Ya van a hacer un Wattpot de esos, tú. No van a hacer un Wattpot. Pero, Pol, ¿no veníamos aquí? Evadir impuestos se pone hot. ¿No veníamos aquí a pagar menos impuestos, Pol? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿A la Agencia Tributaria o qué? ¿Pago? Paga, paga, paga. Paga, paga. Menudo paquete te metió Pol, eh, Karchez. No paquete me ha metido la Agencia Tributaria. Mira qué paquete. ¿Y eso que dicen que Amazon no llega a la frontera de Andorra, eh? ¿Pero no decías que no llegaba Amazon, Pol? ¿Pol? Es lo mío, pero yo es urgente. Ahí voy, eh. Hostia, Amazon no llega a Andorra, tú. Con eso no te tienes que mudar. O sea, ya está. Es verdad, eh. Solo por eso. Estaba volando por el espacio. ¿A dónde voy? A la suerte. ¿Suerte? Y el catálogo de Amazon Prime no se… Te va a hacer pagar, eh. Ah, no, es cuestión así. Sí, sí. Impuesto. ¡A pagar! Desde que habla Dada Colau, tú, no para de deshablarle. ¡Qué está la polla! ¡Me cago en Dios! ¿Has metido lo de caer en parking público? Sí. Vale, vale. Bien, este no me quita la rosa, que si no es muy pesado. A mí me vengo Charly. Venga, Charly, dale ahí. ¿Qué tengo que sacar, Carlos, para la rosa? Un 4. Un 4. Pues lo saco y me la pela, ¿no? No, pues no, Charly. Pues no lo sacas. Mira, un 4 había sacao, eh. Sí, pero el otro era el problema. Ay, esto está todo comprado ahora encima. Ay… Se ha rayao. Se ha rayao. Se ha rayao. Se ha rayao. Amarillo, 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 amarillo lo plátano. Vamos. Amarillo lo plátano. Amarillo lo plátano. Seis. Seis de Mamá Capitalismo. A ver. ¿Copra? Noo. Me la salaste. Ay, ay, ay. A ver qué sale. ¡Ayyy! ¡Me salaste, me salaste, me salaste! ¿Qué es esto? ¿Por qué quiero esto? Bueno… Me durmió el coyote ¿cómo era? Eh… no, no seas como. Nunca le quieran. No seas como, la verdad. Me durmió el coyote ¿cómo dijiste? He dicho que me durmió el coyote, no me acuerdo. ¿Por qué me durmió el coyote? ¿Qué dices, tío? Yo qué sé, ahora mismo no me acuerdo. ¿Coyote? ¿Coyote era bueno o era malo? Era bueno, era majo. ¿El coyote era bueno? ¿El coyote? Coño, el coyote sí que corría la serie ¿cómo se llamaba? Ah, el coyote literal. ¡Toma por culo! Uy, no, 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 no. ¿No era animal corriendo por el bosque? No. No, coño. Había un coyote que corría, ¿cómo se llamaba? ¡Claro! ¿El coyote? El correcaminos y el coyote. Se llamaba el coyote. Pero ¿el correcaminos era bueno o era malo? El correcaminos era bueno. Ah. El coyote también. El correcaminos era un hijo de puta, con perdón. Es que no… Era incomprendido. Era incomprendido. ¡Hostia, el otro día vi en TikTok algo mazo guapo! ¿Sabéis los TikTok estos de parkour que… ¿Cuentan cosas de Reddit? Sí. Cuenten cosas perturbadoras que nadie no sepa. Sí. Decían ¿en qué película os habéis sentido identificados con el villano o lo habéis comprendido mucho? En plan, lo que hacía. Sí. Bueno, creo que ¿qué película os ha pasado a vosotros? ¿En qué película? Hombre, yo en Star Wars, o sea, Darth Vader siempre he pensado que tenía razón de ir contra esos hippies. Darth Vader… Darth Vader era un hijo de puta, cabrón. ¿No? Y los hippies que le destruyeron la estrella de la muerte… Mucha gente decía el Joker, Paul. ¿Por qué la estrella de la muerte iba a…? El Joker, vivimos en una sociedad. Ibai, ¿te refieres a comprender por qué lo hizo o que se reforma? No, comprender por qué lo hizo o incluso que tú digas «Quizá yo lo hubiese hecho también». Yo os digo una cosa, yo entro en Twitter y pienso en Thanos. Mmm… No, pero Thanos… Sí. Pero Thanos, Paul… Es que mata mucho, tío, ¿no? Bueno… ¡Adiós! El equilibrio también, o sea que… Sí, pero eso es una fumada de una secta pato, o sea… ¿Por qué no fabricó más recursos y ya está? Claro. Oye, deja de quitarme dinero, coño. Le das el pellizco ahí y dices «Oye, el doble de recursos». Venga, ya está, solucionado. Exacto. ¿Tú aquí has dicho que comprendías, Paul, o sea, Karchez, al malo de Doraemon? Al malo de Doraemon… No, a ver, Doraemon no tiene ningún malo. Ahora mismo tendría que pensarlo. Gigante está loco, cabrón. Pero, por ejemplo, Loki… Mira, me lo acaban de poner en el chat y es un personaje con el que te puedes sentir identificado. No, no, no. Yo os digo uno… Nada, le ha quedé muy envidioso. Si conocéis la peli Un día de furia, Michael Douglas en Un día de furia, yo lo comprendo. ¿En español latino cómo se traduce la película? Eh… Un día jodido en la playa. Ah, sí, cómo no. Es Michael Douglas con un pato de baseball en una… Paul, saca un tres. ¡Ay, Paul, el tres! ¿Qué tres? Es que los españoles, para los que son de Natan, hablamos en plan… ¿Qué pasa, tío, coño, gilipollas? ¿Qué pasa, tío, coño, gilipollas? Hostia, joder. Hostia, joder. Pero es que lo de los doblajes es completamente cierto, eh. El diablo viste de Prada, también. ¿Lo de los qué, Revers? Un momento, un momento. ¿Los doblajes? ¿De los titulos de las películas? No, vamos a entrar a un terreno que no quieres entrar, Revers. O sea… Yo… Paul. Estás completamente arruinado, Paul. Me encanta ver el mundo arder. Porque de golpe dices… Doblaje, doblaje, hablemos de los Simpsons. No… Ajá. No, de Homero, no. No hablemos de Homero. Hablemos… No, 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 no. Dejadme exponer mi teoría, que le hemos dicho varias veces. Ay, ay, ay. ¿Cómo llamáis a Homer? Homero… ¿Y cómo llamáis a Marge? Marge. Eh… ¿Mauricia? ¿No llamáis a Marge? No, no, no llamáis a Mauricia Marge. ¿Mauri… ¿Sí, no? No, no. ¡Es Mauricia una polla! ¡Carola! ¡Carola, Carola! ¡Compra, Carola, compra, Carola! A Jorgen le llamáis Homero y a Marge la llamáis Marge. ¿Qué pasa? Mira, Ibai. Mira tú, mira tu zona. Tijuana y Marge del sur de Estados Unidos. Claro, es verdad. Porque uno es Homero y la otra es Marge. No entiendo. Y el hijo es… Porque a lo mejor venía de papás de Estados Unidos. Toda la familia tiene nombres ingleses menos Homero. Te compro la verde. ¿Con cuánto la quieres? Riverside, razón, Paul. Yo estoy con él. ¿Qué me ofreces? Te doy la roja. ¿Sí? Sí, te sumo 100 milloncitos. Si en el Atam les encanta hablar en inglés, si en el Atam les encanta decir Homero, les encanta. ¡No! ¡Homero! Pero, Rivers, ¿y luego por qué decís Marge? Es que yo no digo Marge, yo digo March. Me gusta. Pero que dices Barge y dices Bart. Bartolomeu. Pero Rivers… O sea, aquí dices Bart. Rivers, ¿qué le dices? Bart. Le dices Bart. Ajá. Por eso. ¿Y qué nombre es Bart? Ay, Pato, me dueles. Bart es Bart… Bartolo. Es Bartolo, es Bartolo. Bartolo. Bartolomeo Homero. Oye, ¿cómo le dicen a la de Harry Potter a la mujer? Eh… Le guardo en Liviosa y nos la suda. A la mujer. Ahí va, ahí va. Creo que pagas. Le guardo en Liviosa. Hermión. Ah, Hermión. Yes, Hermión. Hermione, Hermione. Hermione. Ah, pero ¿cómo la decís en Latam? ¿Cómo la llamáis en Latam? Hermione, Hermione. Hermione, Hermione. ¿Cómo lo decís en Latam? Hermione, Hermione. Hermione. ¿Cómo le vais a decir Hermione? Hermione. Oye, sí, caí, caí. ¡Pura la pinche suerte! ¿Cómo se dice? Hermione. ¿Rimer? Homalón la llamáis mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Aquí se llama solo en casa. Pol, que los de Latam hacen lo que les sale de los cojones, tío. Es lo que hay. Oye, he de decir una cosa y parte una lanza a favor de todo Latam. Nosotros tenemos traducciones horrorosas. En España. No vengas ahora de hacer la pelota, Karcher. Wolverine, en vez de traducirlo directamente, cogemos y le damos Lobezno. Lobezno es la joya, cabrón. Lobezno es la polla, cabrón. Lobezno es God. Lobezno es la polla. Podríamos coger y llamarle Wolverine. ¿Qué dices? Me encanta Lobezno. El cómic se llama Siempre Lobezno. Dice los años 60 o 70. Correcto, muy bien va apuntado. Parece un tipo de enfermedad o de pomada para la gastritis, no sé. ¡Ah, eso parece enfermedad! ¿Y Germanoji qué parece, Ravers? ¿Y Germanoji? Sí, parece una pomada para los pies. Son padrones que viven en un mundo donde guardo un libioso y te mueres. O sea, es nombre caros. En España no se llama Rápido y Furioso, se llama Fast and Furio. Lo de Rápido y Furioso fue la primera nada más. No, no, las tres primeras. Las tres primeras se llamaban Rápido y Furioso. En España Fast and Furio. Rápido y Furioso. Y el chat está diciendo de bromas. Aquí nunca se llama Joker, no se llama el bromas. ¿A todo gas? ¿Qué es a todo gas? Lo del bromas es una cosa que es fake new, Paul. Es fake new. Es fake new. ¿Quién dice el bromas? Joker se llamó el Joker. Ahora, una cosa voy a decir. Es cierto que aquí en España hay algo muy malo. Lo de Onda Vital. Eso es cierto. ¿Qué es eso? ¿Qué es Onda Vital? Es un Kamehameha. Onda Vital es correcto, que está malo. Dios mío. Eso es cierto. Está feo. ¿Qué es a todo gas? A todo gas es una bebida parecida a la Pepsi, Rayvers. Tiene todo gas. Es una bebida de todo gas. No tiene todo gas. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué no? ¿Qué es una bebida de a todo gas, coño? Qué pena. ¿La bebes y enuctas? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo le dicen a Shrek? Es Shrek. Es Shrek. Es Shrek. 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 Ok. Es Shrek. Shrek. Pero ¿cómo se dice? Carola, ¿cómo se dice Shrek? Es que la gente se ríe. Shrek. No, es Shrek. Es Shrek. 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 No, es Shrek, ¿no? ¿A qué andas? Shrek. Shrek. Porque es sueldo. Ahí va Revers, a pagar, creo, ¿eh? Shrek, Shrek. Puta madre, güey. Llevo pagando todas las cosas. No he quedado en ninguna propiedad ya. Eh, Revers, ¿tienes un buen inglés, no? Eh… Yes, please. If… Yes, please. Good pronunciation, not bad. Sí, sí, pero no me gusta. No me gusta. Dale, Revers. Dale, Revers. Ah, perdón, perdón. Excuse me, excuse me. No worries. Excuse me es streamer. Excuse me. Excuse me. Ay, Dios. Carola, ahora negociamos, eh, nene. Paga, Revo. Perdón, me gustaría… ¿Quieres mi propiedad? ¿Quieres tu hueco? Me gustaría también, porque me lo han apuntado en el chat, R2D2 en la camp se llama Arturito. ¿Verdad? Arturito. Arturito, pero ¿qué es el tío? Tiene sentido. ¿Qué sentido tiene, Revers? ¿Y se la pela a mí? ¿Y se la pela? Tiene sentido. Y C3P0 se le llama Citripio, eh. Citripio. Y Arturito. ¿Cómo le puedes llamar a Arturito, tío? Por favor, a un robot de futuro. Se llama… O sea, no es Arturito, es Ar-tu-di-tu. Ah, vale. No es Arturito, es Arturito. Vale. Que le llaman Arturito. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? O sea, no podéis decir nada si llamáis a Arturito un puto robot del futuro que habla, o sea, ya está. De todas maneras… No es del futuro. Una pola. Que espacio temporal esté. La peor traducción del cine en España, porque fue en España, es Ice Princess, una película de Anne Hathaway que se llamaba… Eh… ¿Al diablo no se llamaba? Soñando, soñando, triunfé patinando. No, lo peor es la jugla de cristal, Paul. Claro, la jugla de cristal nos quedamos cañados. Sí, la jugla de cristal, que en inglés es Die Hard Go Home y aquí… Bueno, la jugla de la bañil. La primera tenía sentido. La de Canola. Qué fuerte, tío, que le llaman a Arturito un puto robot del futuro y será pena, tío. Y luego te vienen a decir algo, tío. Es increíble, tío. Guapo, escucha, TikTok es criminal con eso y los doblajes, eh. Es criminal, es criminal. Es criminal, TikTok. ¿Hay una guerra con eso? Culpa de ello, entre ellas, Rybers, mamá capitalista. Sí. Si yo no le puse el nombre de cabrón… Juego de gemelas, ¿cómo se llama ya? Bueno, eso es lo que tú quieres vender. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? La de Lindsay Lohan. Ay, qué bien. ¿Quién es Lindsay Lohan? No me gusta. No, pues no me acuerdo cómo se llama. No sé qué, yo a Nueva York era, ¿no? Emilio Elgarra. Sí, ándale, que uno se va a Nueva York. Pues será tú a Boston y yo a California, ¿no? Es Emilio Elgarra. ¿Cómo no va yo? ¿Es verdad lo de Emilio Elgarra, Rybers? ¿A quién? Emilio Elgarra, me han dicho por aquí. No, no. ¿A quién le llamaban Emilio? ¿Emilio Elgarra? Ese no era un… No, pero… ¿Lobesno? ¿Lobesno? No, hombre, no, hombre. Si se llama Logan, que va a ser Emilio. Claro, sí, escucha. Y también Emilio el topo… No, Carlos el topo que gira, no te jodes, cabrón. Si era la polla, ¿eh? Claro, no, Karchez es el real, no es coña. Emilio el de Aquí no hay quien viva, ¿no? Emilio el portal. Carlos el topo que gira, eso es increíble, tú. Tuto Adrilik lo que empezó. ¿Cómo se llama el personaje…? ¿Qué pasó, qué pasó? Rybers, ¿el juego de Ratchet & Clank es Carlos el topo que gira o es coña? ¿Qué es el Ratchet & Clank? ¿Qué es eso, güey? No, 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 ese no era. El Crash Bandicoot es Carlos el topo que gira. Es Carlos el topo que gira, Rybers. ¿Qué dios? ¿No? Pero si yo vi una foto, era real, ¿eh? No es coña. Oye, ¿y el Sonic se llama el Prisas o qué? ¿Cómo lo dice el Sonic? Es pregunta. No, no, ese es el atap. A Karibels. No, en España le llamamos el Rápido y Furioso. Correcto, el rapidín. El rapidín, el rapidín. El rapidín. El rapidín, ese se llama. Carlos el topo que gira fue mítico, qué grande, tío. Puto Carlos el topo que gira. Es que hubo mucho meme y hemos tergiosado la verdad. Hubo una época en que hubo mucho meme con eso, sí. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, no, pero lo de Emilio Elgarras es real, eh, Carola. Lo tuvieron que cambiar por la presión. ¿Emilio Elgarras? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿En serio? Yo pensé que era medio coña. Emilio Elgarras, tío, qué grande. A mí me hubiera gustado. Emilio Elpezuñas. Emilio Elpezuñas. Homero, Homero. Pato, ¿podríamos negociar ahí una naranja por roja? Paul, yo quiero cambiarte a ti. Es muy pronto, Pato. Es muy pronto. ¿Cómo se dice Bob Esponja en la TAM, Raywards? Eh… ¿Bob Esponja? Sí. La Esponja Amarilla. Una polla. ¡Es broma! Se llama Bob Esponja también. Se llama Río. Pato, yo te ofrezco la estación de tren. El chavo del ocho es el chaval del ocho. En España es el chaval. El chaval del ocho. ¿En serio? ¿Lo dije de broma? No, no, en España es el chaval. No, no, el chaval del ocho… No, el chaval del ocho se llama el octavo tipo más simpático de México. Y creo… El noi del ocho. Creo que la primera traducción de Friends era los pibes. ¿Cómo? No, mames… Los panas, los panas. El gato era los pibes, no es coña, eh. Los panas. ¿Te imaginas, tío? Los pibes. Me volvería completamente el loco. Los compas. No, Rivers, te voy a pagar mucho dinero. Me apetece ver Friends, la verdad. Págame. Cuando presenta esa serie. Págame. ¿Con quién te identificas de Friends, Paul? Eh… Con el gato apestoso de la canción. Ah… Smellicard. Smellicard. ¿A poco os gusta Friends? Siento que mucha gente odia ahora a Friends. No está de moda. Yo ya la hateaba hace 20 años, no ahora. Pero a mí me gusta. Yo soy más de cómo conocí a vuestra madre. Yo también de cómo ganáis vuestra madre. ¿Cómo? ¿Eh? Sí, ¿cómo conocí a vuestra madre? A la tuya, concretamente no, a vuestra. Ah, ok. Ok. A ver, vamos a hacer cositas, Karolilla. Vamos a hacer cositas, Karolilla. Venga, va. A ver, sentémonos a comer, Ibai. Ayer me suscribí a tu canal, por sexto mes, cositas. Es verdad. Qué bonito. ¿Vale? Estaba pensando en el Monopoly de hoy ayer, tío. Cuesta… Puto enfermo, tío. Cuesta… 140, cuesta. Bueno. A ver, sí. Vamos a meterle a mi amigo Karolilla una buena oferta, coño. 140 cuesta, eh. Flojita. ¿Cómo es una casa que hagas tú aquí, no? No te dejes de manipular. Oye, pero tú… ¿300, Karolilla? Hostia, escúchame. De hecho, me calenté un poco, no es coña, eh. Ibai, 300 chuchas. Yo creo que… Pero te voy a decir una cosa, Ibai. Yo haría una cosa. Mira. ¿Qué te parece si te doy la rosa, 250 chuchas y la amarilla? Me das tú. No, Karol. Si no la quieres parar, la amarilla. La amarilla está ahí… Os estáis dando… Oye, os estáis dando… Ibai… Tú no lo cae, 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 que si me da cuenta. ¿Cómo ha quitado esto, tú? Caete, caete, caete. Pero es que soy una panda de hijos de puta, ¿no? Como lo ha dicho el chat. Calla, 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 calla. Eh… Amarilla… Te doy yo la amarilla, sí. Y la amarilla, ¿no? Calla, calla, que se lían. Calla, calla, que se lían. Ah, no, espera, un momento. Perfecto. Y te doy yo mi amarilla, coño. Calla, calla. Pero lo estás poniendo al revés, ¿no? ¿Cómo? No. Sí, Ibai, lo estás poniendo al revés. No, no, está bien, está bien. No, le estás dando tú el dinero, Karola. Claro, lo estás dando al revés, Ibai. Tío, oye, para de reídos, tío, que si no, no se puede negociar, tío. Claro, Ibai, si cuela, cuela. A ver, te quito tu amarilla, que tu amarilla no es. Te quito el dinero. No te lo he hecho, pero Karola, al principio te estaba dando mi rosa, Karola. No, no, no… Al principio sí, hasta que la he quitao. Sí, sí, sí. Me estáis liando más aún. A ver, en serio. Ya está, ya está bien, ya está bien. 250 y la amarilla, Ibai. No, pero entonces… Cabrón, con la amarilla menos y la amarilla vale más que la rosa, hijoputa. Venga, va a 200. Karola, pero que no, que no funciona así, ¿cómo que 200? Cabrón, que la amarilla cuesta más que la rosa. ¡Entregado! Cabrón, entregado. Venga, 150, 150, va. Eh, Karola… ¿Cómo has bajado 100 de golpe? O sea, Karola… Hombre, ¿por qué le añado la amarilla? ¿Pol? Eh, Pol, o sea… ¿Qué estás haciendo? 120, ¿no? 120. Te están… O sea… Te están estafando, eh. Joder, vaya puta estafada, chaval. Ibai, Ibai, me has quitado la pasta. No sé, a ver, dale, rechaza. Dale, 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 dale. O sea, en valor total, 400… ¡Ah, de la puta no te la he quitao! Estás pagando prácticamente lo que cuesta, eh. O sea, no… Ya, bueno, porque hay que quitar 300, que nos hemos confundido, no metáis presión. Uy, 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 uy. Vaya estafada le quería, me hace… Oye, pero tú no serás… Escúchame, Ibai. Por favor. Si pone que tiene cero, Karola, ¿por qué no se lo baja? A enter. A enter. Enter. A enter, claro. No, no me dejan mover nada. Sobueo. Dale a uno, a ver. Trato. Ahí está. Ahí está. No, sobueo. ¿Qué quieres hacer? Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Ahora. Creo que se la está regalando un poquito, eh. No estoy regalando nada, me he sentado con un señor muy afable, me he comido un pulpo a Feira y acabamos de negociar. Lo que acabas de hacer, Karola. Feira te ha metido por otro lado y el pulpo también. Lo que acabas de hacer. Bueno, es lo que hay. El otro día hice lo mismo y me llevaban loco. Y gané. Taco mío, el pulpo y la Feira. Mira, mira, mira. Esto te vas a pagar. Ya está. Esto pasó igual el otro día y gané yo, al final. Lo mismo pasó. Vamos a ganar, eso sí. Bueno. Bueno, el pulpo y la Feira, mira. Todo junto. Ah, por cierto, Karola, no es coña que me debes 60, eh. Es que te ha dado 182, tío. Bueno, la vida es complicada. Acabas de construir… Hombre, Karola, tío, Karola, ¿me vas a robar 80 millones, tronco? Ibai, trabaja. ¿Qué quedan propiedades, sí? ¿Me vas a robar 80 millones, Karola? ¿Karola? Nos sentamos otro día, si quieres. Karola, tío, que vas a tener el desafío. Ibas de buena persona y de buen tío. ¿Y qué pasa con el desafío que tiene él? No me he enterado, la verdad. He buscado alguna excusa para meterte mierda y… Ya, ya lo veo, ya. Esa roja. ¡No puede ser! Oye, habéis visto el tweet de Iniesta, chavalito. Sí, sí, sí. ¿Qué tweet de Iniesta? ¿Por qué se ha picao él o qué ha pasao? No entiendo. No, que vas. Y luego me pregunto qué tal estaba. Ah. No sé por qué. No sé por qué ha puesto eso. Claro, tenía él ganas y ya está, ¿no? Eh… Raimers. ¿Tú te sabes la sesión de villano antillano o la de Quevedo? ¿La letra? ¿Te la sabes? Claro. Ah, ¿y la de trabajar te la sabes? Esa no, ¿no? No. No. ¿Es Albur? ¿Es Albur? Sí, es Albur. Raimers. Raimers. ¿Cuál trabaja? No, la de trabajar no te la sabes, ¿no? No. ¿Y buscar trabajo? ¡Oh, no entiendo, oye! Estás riendo, güey. Me cago en Dios, ¿pero por qué? ¿Ato? Sí, porque hemos pagado un montón. Es que esa es de padre total, ¿eh? Y la de trabajar no te la sabes, ¿no? Es que tradúlsemela acá, güey. No, pero para cobrar si son buenos. Para cobrar si son buenos. Sí, lo típico. Oye, hazme un favor, Ibai, si paso por tu complejo de hotel no me cobres. Pero, Pato, re rico ahora mismo. Tú la de trabajar, Carola, no la conoces, ¿no? ¿Eh? Esa sesión no te la sabes, ¿no, Carola? ¿Cuál? La de trabajar, la de trabajar. O sea, no te la sabes, por lo que sea, ¿no? ¿Es nueva? ¡Me cago en Dios! ¡Incima le pago a este! Toma. Por… Y devuélveme el dinero, asqueroso. Ahí lo tiene, en otra palabra. Y devuélvemelo. Me jodas. Yo sí que esta la canto, Ibai. Yo sí que me la sé. ¿La de trabajar te la sabes, Col? Yo quiero… Sí. ¿Es nueva? Dime, ¿qué quieres? Pato, te doy mi estación. ¿Cuánto quieres por ella? ¿Cuánto quieres por ella? ¿Cuánto? ¿200 o 250 o 300? A ver, a ver. ¿Qué? A ver, ¿qué? Yo he de decirte una cosa. Considero que con la cantidad de dinero que tienes en el banco… Puedes bajar un poquito más al bolsillo. Para que vean lo que yo tenga con lo que valga. Pato, ¿cuántos cobran en el parking? ¿1.400? Sí. Pato, tú tienes que entender una cosa. Yo ahora mismo… ¿De acuerdo? Estoy como el Borussia Dortmund cuando ofreció a Dembélé al Barça después de haber vendido a Neymar. Sí. Yo sé que tienes mucho dinero, te lo voy a vender caro. Sí. Igualmente, como somos amigos y estoy llegando yo a tu mesa… Vale. Te puedo dejar el bolsillo y llegar a una cifra… Pato, tampoco te has pedido comprar… Mucho bla, bla, bla. O sea… Yo tengo dos, ahora mismo voy bien. Mucho bla y poco bla… Pato, déjalo en 300. En 250. En 250. 350, 350. Pato, yo te sigo ofreciendo la naranja. En fin. Pol, tranquilo. Cositas. No, mira, Pato, yo te ofrezco la naranja… Ahora negocia tú, si quieres, no hay problema. Pato, naranja por roja sin nivel de promedio. ¡Hoy al torrano! ¡Hoy al torrano! Sí, pues mira. Sí, pero paga. Pues mira lo que te ha hecho a Grefg tú. Mira lo que te ha hecho a Grefg cuando has llegado, Garchez. Rivers. Dímelo. Escúchame, te invito a comer. Vamos a negociar. ¿Cómo? A ver. Sí. ¿Te invito a comer? ¿No tiene nada que me interese? Carola, ya está. Madre mía, Carola. No, no, mira cómo sois. No, no, escucha. Pero yo sí tengo algo que te interese. Negocia. Invito a comer a Ibai y nadie dice nada. Invito a comer a una chica, automáticamente… Pero no, 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 no es porque sea una chica, es porque eres un puto corrupto de mierda. No, 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 perdona. Grítalo, Reyni, grítalo. Dilo en alto. Tienes que ocultarnos algo. Rivers, quiero tu parcela amarilla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Qué vas a ofrecer? Te ofrezco… Pues ¿qué quieres? ¿Qué quieres? La pantalla está abajo empezando. Quiero que ponme del azul. Rivers, escúchame, te entierro en billetes. ¿Cuánto quieres? ¿Cómo? ¿Qué dices? No funcionaba así, Carola. Lo que quieras. ¿Cuánto quieres? Quiero que Paul me dé el azul. Consígueme el azul de Paul y yo te doy… Hostia. … lo que quieras, la amarilla y la naranja. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya lo sabes, Carola. Te tengo alta estima, Paul. Dásela. Y ella que me dé la amarilla. Rivers no ha hecho ninguna oferta, también te digo. Cuidado con Paul, eh. Ok. ¿Qué? ¡Mátame! Ya sé que puede funcionar, güey. Ya sé que puede funcionar. Pero va a ser que es un intercambio… Tenemos que apalabrarnos, tenemos que cumplirlo. Pato. Sí, a ver, a ver, a ver. Pato. Tú eres un tipo de negocios como yo, un tipo que está por encima del bien y del mal y un tipo que… que necesita mandanga. No te dejes mangonear… ¿Quién tiene la tercera naranja? ¿Rivers? Un cambio así, 200 por 200. La tercera naranja la tiene Rivers, Pato. No te la va a dar la garganta tú. La naranja… ¿No me la vas a dar? No. Si Paul no me da la azul, yo no te doy la naranja. No te comido tu dinero. ¿Entonces con quién vas a negociar…? Por eso. Entonces, dile a Paul que primero me dé la azul y yo le doy la naranja. No, 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 no. Le compro yo ahora también la azul y tú no le das la amarilla a Carola, entonces. No te valoran, Rivers. No te valoran. La azul te va a costar mucho dinero, eh. Si no pasa nada, tengo dinero. La azul a Pato le pueden costar 2.000. ¡Una polla! 2.000 y una polla. ¿Qué le ha dicho? Eh, Pato, tener los dos azules… ¿Ha dicho 2.000? Este tío está loco. Va a decir 2.000 y no le ha temblado la voz. Ha sido espectacular. Y se ha fumado un porro, pero no, hombre. Bueno, para ti, Pato, te da igual. Cuando River se arruine porque se arruinará… Te dice loco, Pato. Negociamos los azules. Este, como está loco… Vale, consigueme la otra naranja. Pato, te ha dicho… Como está loco, este le vengo a cualquier cosa. Pato, River se va a arruinar. Yo no me voy a arruinar, pero… ¿No se puede hacer tu valor? Necesito también la otra naranja. A mí me encantaría el niño arderlo, porque yo lo voy a asustar. Así que yo tenga de azul. Pato, necesitas la naranja ya. Vale. Hostia, se ha rechazao solo, eh. Bueno, puedes abrirlo tú. Vale, vale. Rivers, amiga, date cuenta. Si me doy cuenta, no te preocupes. Pato, te han tratado como un loco, eh. Ha dicho a ti, dale cualquier cosa. Total, este tío que está loco. Pato, no escuches al metemierda este, ¿vale? No, no, no meto mierda, Pol. Hablo con la realidad de tus palabras. Al… Rivers, una pregunta. Dímelo. ¿Te interesa esa estación? No, ando bien. Tanto como para vender como para comprar otra. Estás comiendo un durum, ¿verdad, Karchez? Lo noto cuando hablas. Todavía no, me estoy comiendo las patatas. No me lo notaba. Mmm… Rivers, tengo otra propuesta de negocio que te va a gustar. Vale. A ver. Mira, yo te doy la celeste para que puedas chantajear a Pol y tú la amarilla. Estamos negociando, Karchez. ¡Ay, algo más! Era la roja, ¿no? Sí. O sea, tú me dabas a mí la naranja. Sí. Y yo te daba a ti… Tendrás que aprender dinero, Carola. La roja. Una roja, ¿no? O era al revés. No, tú me das la roja y yo te doy la naranja. Vale. Vale. Pero tú me das la que está… Qué bárbaro, qué bárbaro. La de abajo, la Elsa. Le vas a completar a él el color y tú no vas a completar nada, Pato. Pero yo no tengo para pagar ninguno… ¡Grande, Patito y Tendakaus, coño! Un poco de alegría, venga, va. Aguántame ahí, Pato. Arriba, ahí está. Aguántame ahí, Pato, coño. Yo te aguanto, yo te aguanto. ¿Pero qué te aguanto? ¡Que te dé la cita también! Yo te la naranja y ya está. Pero tendrás que poner algo de pasta, aunque sea 50, ¿no? Venga, va. ¡Six! ¡Six! ¡No puedo poner esto, loco! Cómo me gusta. Qué divertido es hacer esto, tío. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Vale. Es que es una mierda. Oye, 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 está complexo. Se está poniendo así real, ¿no? Pero, Pato, que la tercera naranja la tiene Rivers. ¿Qué? Vale, pero yo se la compro a Rivers. Claro, si Rivers… Pero es que yo quiero la azul. Si Paul no suelta la azul, yo no cambio la naranja. Rivers, la azul… Pero eso no tiene que negociar con él, no conmigo. Mira, Paul, ahora que es mi turno le hacemos… ¡Tienes 300, Paul! No, 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 esto es muy fácil, Rivers. Mira, le vas a vender la naranja a Pato por 500 y a mí vas a pagar 1 000 y aquí hay paz y mañana… Yo decido cuánto se la vendo a Pato. Y a ti te doy 800. Más de capitalismo hablado. Más de 500 no te voy a dar. Eh, Rivers. Dime. Te doy la azul clarita para que extorsiones a Paul y tú la amarilla. ¿Qué dices, gilipollas? Pero, Carola, ¿qué dices, gilipollas? Yo sé que me veo muy pendeja. ¿Cómo le va a dar la amarilla a Paul azul clarita? Sí, Carola, pasa turno, por favor. Le da la azul… A ver, Paul… No es porque… Pero si Paul ya tiene la roja. Si Paul es millonario. Sí, a Paul le vale madre la azul. A ver, te puedes callar. Igual caí en mi trampa. No, pues no. Tengo que avisar a mis compañeros de tus estafas. ¿Cómo es trampa? Estás intentando estafar una compañera. Sí, no, no. Karchez lo ha dicho. El mismo te va de impuesto. Cállate, a ver si cuela. ¿Qué dices, tío? Vale, vale, vale. Pensaba que éramos amigos, macho. Pensaba que éramos amigos, macho. Conocidos más bien. Conocidos más bien. Dios mío, tío. Tío, Rivers, quiero la amarilla. ¿Qué te cuesta, coño? Va, Karchez, págame. Karchez, tirad al cortito y me pagas, va. Vamos, Charly. Una familia de hijos. Mira, un dos. Qué bien, Carlitos. Pero ¿cómo me conoces, Carlitos? Me pagan, ¿no? Seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. No me jodas. La felicidad que te trae este juego no es sana, Ibai. ¡Ah, la barata! ¡Venga! ¡Bien, Carlitos! Supo que no va. Es mucho, es la barata. Pero bueno… Hablamos de la azul cielo, que tú tienes una y yo tengo otra. Voy a construir una. Falta una tercera por ahí, pero… Pero bastísimo. Ahí te he visto, Pol, ¿eh? ¡Karchez, sigue comiendo el Durummixto y no pases turno, macho! Voy, 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 voy. Piensa en ello, Carola, piensa en ello. Perfecto. Mira, Rivers, sabes que no quiero saber nada más de ti. Pol, hablemos. Ok, ok, ahorita que caigas al azul… Propiedades, propiedades. Yo soy más guapo que Rivers. Propiedades. Sí, propiedades, ¿no? Ponido para acá. Sí, sí, sí. ¡Get it! Sí, 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 sí. Bueno, con suerte de esta ronda, Ibai se arruina y ya… No, es que no hay nada. No habéis construido casas, Pol. Y encima ahora, RiverGG va a venir con el perrito y me va a pagar. Mira, mira qué bien. ¿Cómo le hago para negociar? No, para negociar no. Primero tira. ¿Cómo? No, primero negocio, ¿no? Que bien, que bien, que bien. Pero tira porque tu dinero puede cambiar, claro. ¿Qué me ofreces? Te compro la azul por ochocientos. Mil. Ochocientos, mamón, cuesta bien caras las casas. No voy a alcanzar a poner ninguna. Claro, pero es la gracia. Porque si te dejo la casa y con dinero para que montes hoteles, ahí vale cuatrocientos. Pol con mil se mama, eh. Pero es que… ¿Tú también vas a poner? ¿Tú también vas a poner? Ochocientos, loco. Rivers, esos mil se los vas a sacar a pato cuando le vendas a la naranja. Ochocientos. Mil. Mil. Ocho cincuenta. Nueve cincuenta. Nuevecientos. Nueve veinticinco. Hostia, Pol se va a mamar. Pol se va a mamar. Nuevecientos. ¿Cómo? ¿Cuánto da conmigo? Rivers, no, Rivers, no. Rivers, no. Calma. Ha ganado, Polio. Calmao. Rivers, 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 Rivers. Ropes la partida. Ropes la partida, mamá, capitalismo. Calmaaados. No, Pol, mil y rojas, tío. Rivers, te acabas de fumar un tronco, eh. No, 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 mil y rojas, mil y rojas, mil y rojas, mil y rojas, tú. O sea, que esto es lo que se decía del mercado libre, ¿no, Rivers? No, 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 no. Pero el 750 no es mil, eh, Rivers. No, no, es mucho, mucho. Es mucho, Rivers, mucho. Como que haces hablando un chingo. Tú puedes poner ahí casas. Paul tiene mil y va a construir. No, 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 Rivers, pero esos son 750, no son mil. ¿Le va a pagar 750 chuchas? Le va a pagar mil, Carola. Le va a pagar mil chuchas. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? No, 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 no. River, no le pagues 750 chuchas. ¿A dónde va? Que va a construir con todo, Rivers. Que 750 no son 900, Rivers. No, 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 pero si ya es mucho. Loco, es demasiado. Es demasiado. Bueno, pero es que el azul le regalarte la partida. Porque tú luego le venderás a Pato la naranja y tendrás dinero para construir a lo loco. Eso es cierto. Eso es cierto. Sí, pero ¿y Paul con mil qué hace? ¿Paul con mil qué hace? Qué ridículo. Paul con mil no hace nada. Lo necesita con mis vicios. ¿Pero serás viejo cachondo? No, no te voy a dar a mi mil, loco. ¿Qué le va a dar mil chuchas? ¡Qué le va a dar mil chuchas! ¿Qué hace? ¡Qué le va a dar mil chuchas! No, 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 no. Son 750. Acepta a Rivers. ¡No, Rivers! ¡Puta madre, güey! Bien, bien, bien. He equivocado. He ganado honestidad. Bueno, pero eso, tenías que haberle vuelto igual, Rivers. O sea, no juguemos con la trampa. Bueno, Paco. Bueno. Por cierto, tú me debes 80 chuchas, Carola. Te he pagado antes para pasar por tu puta. Pero Carola, Carola, que me debes 80 chuchas. Luego no vayas de buen tío. Y me vas a pagar, Rivers. Claro que sí. Me vas a pagar, yo creo. Tus pinches 20 pesos, güey. Ni 20 pesos una polla. ¡Toma! Ahí está. ¿Ves por qué no hay que dejar construir algo? 20 pesos, dice. Cuidadito. Es lo mismo. Ventele a la parte de las cash flow. Como diría mi abuela. Carola, mis chuchas. Escucha, me cago en Dios, Ibai. No te puedo pagar ahora 80 chuchas. Tengo cosas que hacer. Tengo cositas que hacer. Te pago mañana, lo juzgamos en mi Zoom. Tengo un comprajo talario. Carola, escúchame. ¿Cuánto me ofreces por el azul cielo? No, no, no. Pol, Pol, Pol. No, 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 no. Pol, o sea, Pol. Carola, no le des pasta, eh, tío. Yo no le pago tanto, eh. Y espérate que este me paga. Espérate que este me paga. ¿No? Sí, este me paga. Venga, va. Va, 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 va. Y tampoco ha costado mucho. Carola, escúchame, escúchame. ¿Qué quiere, bebé? ¿Qué me ofreces por...? Necesitas algo. A ver, dada la inflación y tu situación económica delicada, yo, la verdad, te pagaría poquito por eso. Sí, sí, Carola, no tiene dinero. Carola, Carola, se hunde, Carola, se hunde, tío. Carola, el negocio es lo siguiente. No es coña, eh. Que se hunde, que se hunde solo, tú. El viejo loco. Ibai, ¿por qué mete mierda en todas las negociaciones? Oye, ¿cuánto más ofreces? Pol, mira, por el azul te ofrezco. 50. Carola, 50. Te lo ofrezco más. No, te pago 150 chuchas. Y muchas son, Carola, no le des liquidación. Carola, Carola, yo por 150 no me levanto ni en la cama. ¡No! Es que da juego, cabrón. Vale, vale. Yo me encierro en mi casa y pienso que les den por culo todo el mundo. Ni contestar el mail, Pol, con 150. Perfecto, Pol, pues te voy a decir una cosa. Sigue en la cama tumbado. Ok. Pol, necesitas liquidación. Mira cómo... Pol, querés negociar con todos ahora, ¿no? Aprieta el invierno. Aprieta el duro invierno del Monopoly, ¿verdad? Winter is coming. Winter is coming, Pol. ¿Vanter is coming? Ahora te voy a hacer una oferta que nunca más la vas a ver, por mi parte, eh. O sea, te he quedado. ¿A mí? ¿Qué? Le va a dar mil chuchas. Carola, le va a dar mil chuchas pa' toda Rivers. Hombre, que este vaso… Le va a dar mil chuchas. Es que ¿de qué me sirven mil chuchas si no tengo el azul? Y Pol me va a pedir mucho dinero. Te voy a pedir las que te pague, Pato, te lo voy a pedir yo. Es que sí que le paga. Huevos. Rivers, no le des dinero a Pol. Que pase un poco el invierno. Pero es que entonces no puedo hacer nada. No, Rivers, pero espera dos turnos. Espera dos turnos, que se hunde, que se va a morir. Bueno, entonces, ¿sabes qué pasará? Que en subasta compraré yo la azul oscura y os joderé la vida de todos. No, en subasta de qué, si el que te mueres eres tú, Pol. No, 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 le va a dar mil chuchas, Carola, mira. Ah, 600. Bueno, no es tanto. Sí, es que este va a sobrao. Ah, me loco. Pol, Pato, perdona, pero poquito, yo creo. Para el dinero que tiene Rivers, apriétale, que este te paga. Mira el dinero que tiene. Apriétale que… Sí, claro que no voy a aceptar eso. Claro que no voy a aceptar eso. Me cago en Dios. ¿Estás viendo el valor lo que hay ahí? Pero ¿el sentimental? ¿El valor sentimental dónde está? Eso, muy bien hablado, Rivers. Eso a veces se nos olvida. Nos hemos vuelto como robots, nos da igual todo ya. Exacto. Perdona, esas casas son casas de mierda, también te digo. Bueno, no faltes al respeto, que las construyó mi tío José. Bueno… Yo es lo único que te ofrezco. La última vez que he bajado esta oferta por mí… No, es mentira. Eso no lo diga el Pato, que eso sabe que es mentira. No. 580. Es como escupirte en la cara, Rivers. Dile que no, eh. Me escupió, me pisó… Vale, vale. Podemos hacer algo un poquito más loco, Pato. Te ofrezco el azul oscuro por mil pavos. Estar desesperado. Lo oyes. Yo te ofrezco que me bajes el pantalón y me comas una polla. ¿Qué te parece? Correcto, muy bien dicho, Pato. Esperemos dos turnos. Que se muera solo, Pol. Que se muera solo, que está como loco. ¿Pol? Pol, que estás yendo a CaixaBank, el Santander… Todos llegan… Tocando la puerta, ¿no? Cuidao, cuidao. Tiene una plaza de la ley, toc, toc. Sí, que muy bien. Tengo tres paipitos hipotecar, si quiero. O sea, que… Hipotecame esta, Pol. Pato, si tú eres gigamillonario. Sí, es gigamillonario, pero no tiene una mierda. Sí, pero como te acabes en bancarrotas, las pilla él. En el banco, las casas. Eso es verdad. Tú suba hasta el ar, por lo que sea. Que le van quitando un poquito. Bueno, le van quitando poco a poco. Sí, pero tiene este… Es que se ha forrado Pato, tío. 1400, es una cosa. 500, ha pillado. Y me va a tocar el parking otra vez, acuérdate. Hombre, si te toca, yo me muero. Es que no puedo hacer nada, güey. Rivers, escúchame. Rivers, la próxima oferta son 50 menos. Rivers. No está en 50, voy bajando, eh. Rivers, tengo una… Joder, no. Rivers, escúchame. Rivers, escúchame un momento. Rivers, Rivers. A ver, Rivers, hable, hable, hable. Hagamos como un… ¿Cómo se llama? Olvidemos todo lo que ha pasado en nuestra relación hasta ahora. Y sí. Olvidemos que te he timado. Escúchame, escúchame, Rivers. Tu ves una propuesta que tú no te esperas, ¿vale? Pero es una propuesta que te puede funcionar. Porque tú sabes que esto de las azules, yo y yo, no vamos a llegar a ningún lado, ¿vale? Ajá, ajá. Déjame acabar ahora cuando lo diga, ¿eh? ¿Cuatro? Tú déjame acabar. Habla, habla, habla. De puta madre, en vinagre. Tú me das la azul y yo te doy las tres rojas. Valendo a millones, vamos. ¿Qué acabas de decir, Paul? ¿Qué acabas de decir? Rivers me da la azul y yo le doy las tres rojas. Paul, ¿te has tomado el sintrón? Lo estoy considerando, loco. Lo estoy considerando. ¿Ves? ¿Ves? Rivers, Rivers, que con la azul con dos casas que ponga te hacen millonaria, Rivers. Pero yo no tengo dinero, no tengo dinero. O sea… Pa, pues ya fue por eso que se va la bancarrota, o sea… Bueno, o no… A ver, si te he esperado… Hay que ser justos. Paul, me parece… En la pulca es muy poco. Me parece, Paul. Pero no entiendo ese movimiento, sinceramente. Lo que no entiendo es el movimiento que has hecho con Ibai, que le has regalado la partida antes. Sí, yo tampoco entiendo ese, eh. Sí, sí, sí. Bueno, ya, en verdad, igual sí que le he hecho un poco. ¿Quién le dio la rosa a Ibai? Pacheca, ¿verdad? Con 200 %. Ah, que raro. Rivers, ¿sabes por qué? Porque tú no has querido sentarte a comer conmigo. Ese es tu puto problema, Rivers. Pero es que eso fue antes. ¿Tú se lo regalaste el segundo turno? Dejate de meter mierda en el movimiento de tus compañeros, por favor. ¡Ya basta! Yo no sé hacer intercambios, lo haces tú, ¿ok? Bueno… Qué feo esto. Rivers, quiero la amarilla, por favor. Te doy… 500 chuchas. Ahorita negociamos. Bien. Es que necesito efectivo. Ahí va. Paul, lo voy a intentar hacer, ¿ok? Ok. Dime, Paul. 300 y te vendo el azul cielo. ¡Ay! Me cago en… ¡Josecristo! 300 quiere ver. ¿Así es, Paul? Así es. Mira, o… ¿me sirves tú también, Rivers? ¿Tú no quieres el azul cielo para nada? No, loco. No tengo dinero, güey. Rivers, ahora mi oferta son 50 menos, ¿eh? Yo te la voy ofreciendo, por si quieres. ¿Este trato qué es? Lo digo, ¿eh? ¿Este trato es coño? Acaba de decirlo de verdad. Paul, si no te llega pa construir… Me encanta tu pelo, Paul. Darme tiempo, darme tiempo. Está bien, chingón. Sí, sí, pero si no puedes construir una casa. Bueno, darme tiempo. Buah, Paul… Chicos, no le di dinero a Paul, ¿eh? No le di dinero, ¿eh? Está jodido, ¿eh? Yo ahora… Ahora me lo estoy jugando todo a la suerte. Joder, ahora Rivers construye. Ahora Rivers construye. Puto viejo, loco. Es que no hay que invitarle al Monopoly. Se le va la puta olla, tío. Se le va la olla. Es como el abuelo que se pone a cantar. Sí, sí, Rivers, sigue construyendo que no tienes dinero. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me quedo sin un peso! Rivers, ¿tres millones? ¿En serio? ¿Tres millones? Pero si caiga lo que caiga, no puede pagar. Pues hipoteco. Pues hipoteca. Me la pela una barbaridad. Pues hipoteco, ¿qué tiene? Literalmente, España en 2004-2005. Así no fue después. ¡Buuu! No creo que Paul saque un tres, vamos. Lo dudo muchísimo. ¡Buuu! ¡Hipoteco! Un ocho. Así estaban los españoles igual. Hipoteco, mira después. ¿Qué pasó? ¿Hipotecao? Hipotecao. Buena alto. Buena alto, Rivers. Burbuja inmobiliaria, lulu, lulu, lulu. Ahí no estoy perdiendo. La burbuja inmobiliaria, eso es. Sin querer, efectivamente. Está tan acostumbrada a negociar Paul que le sale solo. Mira, va a construir una casa y se la va a pelar. Y no tiene dinero, mira. ¡Buuu! 200 millones. 200 millones, vamos. Venga, va. Vamos, esa avenida, ya subo. Ábreme aquel terreno que quiero una casta, coño. Bueno, vamos. Vamos para adelante. Venga, vamos, vamos, Paul. Eh, terreno privatizado, venga. Pato, venga, una tirada larga con un doble me encantaría. No entiendo qué ha pasado aquí, sinceramente. Qué bien, Pato. Avanza rápido. Nah, un ocho. Perfecto. Ahí te quedas justo para luego caer en la rosa. Muy bien, Pato. Perfecto. No pasa nada. Tengo pa' pagar, o sea que te pongo… Sí, la verdad que Pato tiene pa' pagarme. Por eso, Pato, 70 da igual. Financiame. Escúchame, Rivers. Te voy a decir una cosa. La verdad, creo que eres consciente. Lo siento, no tienes un peso. Puedo hacer que levantes cabeza, pero dame la manilla. Rivers, te entierro los billetes. Hola, Rivers. La partida está a punto de terminar y yo todavía no he conseguido la última verde que me falta. Es increíble. Vamos, Karchez, vamos. Es impresionante. Esa ahora vale mucho menos, Pato. No tiene dinero. No quiere negociar. No, es cierto, no es cierto. Yo no le voy a dar por ahí para que me chingue ahí. No, no, señor. Exactamente 50 menos, os lo he dicho. No, pero… Son 530. Ah, pues te quedas sin propiedad. Pato, Pato, piénsalo, eh. Ella necesita dinero, eh. Te va a aceptar 400. Uy, espérate, no, espérate. Te va a aceptar 400. Te lo digo, espera un turno, Pato. Pato, pero ¿por qué no lo es? Pato tiene 2.600. Pato, que dé la vuelta. Yo le acepto eso y nos jode a todos y nos jode. Escúchame una cosa. Si tú ahora mismo le ofreces 700 a River, solo 800, te lo va a aceptar. Eso es lo primero de todo. Vas a seguir teniendo un montón de efectivo para construir y tus casas van a valer mucho más que las de Ibai, que viene antes que tú. Vas a poder ganar la patia antes que Ibai. Exacto. Si yo suelto la naranja por menos de 900 ahorita… Ibai te va a estar metiendo mierda todo el rato. Que estás fumando, que estás fumando. Ibai te va a estar metiendo mierda todo el rato porque sabe que si tú construyes te comes una polla. 800 o nada. Pero si Karchez, escúchame, si puede esperar un turno y River va a tener que hipoteca… ¿Qué? O sea, ¿por qué negocios ahora, que más dará? ¿50 menos? Bueno, vale. Tiene 3 millones, Karchez. Caiga donde caiga hipoteca. Caiga donde caiga hipoteca. Sí, sí. Espera un turno. Escúchame, Ríos Goodgame. Vamos a hacerlo bien esto, eh. Te voy a dar 250 chuchas por la amarilla. ¿Qué? Y es mucho ya. ¡Olo, olo, olo, olo! Y es bastante, eh. Y es mucho ya, eh. Muy buena forma. ¿Vas a poder construir, niña? Te están tirando tomates en la cara. Tomates podridos. River, niña, vas a poder construir. Me están escupiendo y me están diciendo que estoy… Nada. Te están faltando, eh. O sea… Nada, nada. Yo… Rivers, 250 chuchas. Y tú, Carlos Ríos, ¿por qué me metes mierda a mí, Carlos Ríos? Porque estás intentando que nadie negocie que te lo juro. Mira, Carola tiene el auto verde. Venga, campeón. Venga, campeón. Arreando, que es gerundio. ¡Dios! ¡Arreando, que es gerundio! Ni Carola ni pollas, empeñador. Ábreme la negociación, anda. Sí, ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? ¿Una estación? ¡Un abrazo y un pin! ¿Le vas a dar una estación? Carchi, no le vas a dar una estación, ¿no? No le vas a dar una estación a Carola, ¿no? Abiertamente lo admito. Vale, vas a ver negociaciones y le vas a dar una estación, ¿en serio? ¡Un pibre! Va a tener los cojones de hacer eso, hijo de puta. Carola, vamos a ver, te digo una cosa. La estación, que esta está muy bien, y ya está, ¿vale? Eso es lo que te va a decir. De momento, apagar. Pero vamos a ver, yo me fumo un porro aquí ahora mismo. Mira, mira, mira. Dame Carchef. Mira, 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 mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, dice, completas marrón y yo, tú me das la verde. Vete a la estación, vete a la estación. Vete a la estación, venga. ¡Y otro! Aroga, aroga. Aroga está ganando, aroga está ganando. Aroga está ganando porque yo no tengo dinero. O sea, yo no tengo dinero, no te puedo ofrecer porque yo no tengo. Venga, va. Oye, una estación que le sirve de mucho. Carchef, niño… Mira, lo que tú me estás pidiendo aquí ahora mismo vale muchísimo dinero. No te lo puedo vender así, Carchef. Es lo que hay. Yo te quiero muchísimo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te ofrezca? Cuéntame. Me tienes que pagar 200 chuchas. Le tienes que pagar en real life. ¿Cómo? ¿También? Un par de vidas. No, no tengo 200 chuchas, bro. Es que no puedo. ¿Cómo meterlas tienes, eh? Te estoy dando… No, no, no. ¿380 si le pago? ¿Qué le estás dando, Carchef? ¿Qué le estás dando? La casa más barata del juego y una estación no te sirve de nada. Hazme una contraoferta, pídeme 200 chuchas. ¿Me pagan 200 chuchas, Carchef? Sí, sí, sí. Cuidao, eh. Aquí igual sí que me caliento, eh. Uf. ¿Qué sí, coño? 250, Carola. 250, no se pides menos. ¡Ale! No le puedes pedir hasta más, eh. Sí, porque está desesperado, Carola. O hace esto o está out. O sea, pídele 300 chuchas. 150. Va a pagar igual. Carchef, yo, honestamente, tío, es que te quiero mucho, de verdad. Dile, quítame la estación y 300. Correcto. Claro. La estación, la verdad, me la puedo meter por el ano porque no sé lo que hace. No hace nada, Carola, nada. Yo, Carchef, 250 chuchas. Sí, sí, pídemelas. Pero quítame las tarjetas. ¿Cómo se pide esto? Bueno, así no es. Hacemos después, no pasa. Venga, por lo menos te estás comiendo un durum, Carchef, ¿sabes? A ver. ¿De qué es? Eh, un pollo. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Durum de pollo? Qué rico. ¿Te has pedido 300 chuchas? ¿Me has pedido 200 chuchas? También considera que va a llenar de casas. No, no, ¿qué estás hablando? No, 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 no. ¿Eh? Cuidado, Carchef. Ahí, vale. Pero te he dicho 250 chuchas, Carchef. Sí, Carchef. Cuidado, Carchef. 250 chuchas después de dejarte influenciar por el resto. Hombre. No, no. Si pierdes dinero Carola, si pierdes dinero Carola, Carchef. El resto te está metiendo mierda para que no negocies. Ya está, es así. Ah, y tú negocias porque eres muy buena persona, ¿no? Te doy la mente y haces casa. No, que Carchef es un buen tío. Carola, que tengo 180 millones después de este trato, ¿qué casa voy a construirme? ¿Una parcela? Suficiente, suficiente. Luego cae gente allí, vas a recuperar. No, Carchef, no ofrezcas más, Carchef, no ofrezcas más. No puedo. Yo solamente, escúchame, que yo ni con Gucci ni con Prada. Que no puedo, de verdad. A ver, que me está dando… Mira, espera. Guay, encima no eran ni 200, eran 199. ¡Uma! Intentando engañar, de qué madre mía. Dame el tren, dame el tren. Hostia. ¿Me quitas el dinero, entonces? Uuuuy. Hostia. No, Carola, Carola, es que escucha. Carola, lo que has venido es a mi casa, a las negociaciones, te has quedado en el pelpudo, me has pasado la mano por el pelpudo y has dicho ¿a qué sabe? Yo estaba fumándome un puro en mi hotel de lujo, has venido tú a negociar. O sea, estoy mirando… Escúchame, y has llamado a tu gato a cagar. Vamos a dejarlo, no estoy convencido con carchef. A ver, es lo que dice Paul, cuando negociéis, fijaos en qué posición está el otro. Carchef, ¿dónde le queda otra? Claro. Por ejemplo, ahí va ahí, cuando venga a negociar algo, dejad que se arruine. Que ponga en bancarrota todo. Yo solamente digo… Bien, bien. Por ejemplo, así, muy bueno. Hostia, qué puta mala suerte sacar ahí un cine. ¡Señor del capitalismo! ¡Ah! ¡Bien! Bien, bien, bien. Ay, qué puta mala suerte sacar ahí un cinco, justo por la esta, tío. ¿Puedes quitar casitas? Bueno, tengo que quitar una. No me lo puedo creer, tío. Tienes que quitar dos. Ah, la simpoteca. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Quita otra, quita otra, Ibai. No, la primera no era una casa, era una eléctrica. Pero igual, bueno, da igual. Ay, Dios mío, qué mala suerte, Dios santo de mi vida, tío. No, River, ¿qué haces? Te quedaste con tres pesos. No, y encima… Ya, bueno, si luego a ti te regalan el dinero… Encima tu soberbia. No, no, es que Carola me debe 80 chuchas que no me ha pagado todavía. O sea, que no me va a pagar nunca. Venga, River, se apagan. Apagar, eso pa' empezar. Apagar. Se va a librar. ¿A quién? Bueno, 28 y ahora tienes que dar la ronda. Ahora tienes que dar la vuelta. Ahora tienes que dar la vuelta. A ver, se puede dar la vuelta. Yo tengo que rezar ahora, eh. Va Paul hacia los rojos. Sí, sí, sí. Paul puede morirse, eh. Paul puede morir, eh. Necesito que caece en una rosita, tío, caece en una rosita, porfa. ¿Qué es esto? Ah, nada más puedo poner aquí, ¿verdad? Nada más puedo poner aquí. Bueno, yo ya he pasado por las rojas. Tiene que tener igual en todo. Tiene que tener las iguales. Sí, sí. Karchez, quiero volver a hacer la esa. Quiero la marrón. ¿Pero cómo? Tú me das la marrón. Yo la verde y me pagas 150 chuchas. A ver, crucemos los dedos. A ver, Paul, yo creo que pasas, Paul. Sí, pasas, Paul. Buena tirada. Supongo que pagarás algo, pero poco. A ver. Oh, no paga, de hecho. Sí, si paga, pero… 24, no es nada. No es nada. Me tiene que pagar Pato o estoy out. Oh, Carola. ¿Me pagas? Ah, no es Pato. Pato, ¿me pagas? Pato, necesito efectivo, tío. Va, Pato. Unos dobles, Pato. Muy bien, un 7. Gracias, Pato. Gracias, Pato, para darme efectivo. Ahí tuve siempre pa' llegar. Qué grande, Patito. Si a ti te sobra la pasta, tío. Es verdad. Si a ti te da igual. ¿Cuántas casitas? Ay, en la que tiene tres. Qué bien, en la que tiene cuatro. ¡Cuatro, cuatro! Gracias, Pato. Me cago en mi vida. Gracias, Pato. Y todavía me queda dinero, eh, mire. Todavía no… Si Patti, que son 600. A Pato la tela. Si Patti, que son 600, Pato. A Pato se la suda. Pato tiene más carga. 50 menos, no. Esta vez va a ser 30 menos, eh, pa' que vea. Estoy generoso. 30 menos. Pero Pato, si River ya no le hace falta el dinero. Pero es que yo… ¿No le hace falta? Si va para menos, ¡menos! O sea, no… No, yo te lo sigo poniendo ahí. Te voy a decir lo que va a pasar. Te doy de naranja, te forras de hoteles y nos jodes a todos. No va a pasar a menos de que me des 1.000. Esto no es coña. Si Pato construye con 1.500, construye todo, ¿no? Claro, claro. Hace full, ¿no? Nos mata, nos mata. Yo creo que hace full. Hace hotel y todo. Nos mata. Sí, literal. Vale, ya me harté. Tiene que dártelo todo, River. O sea… 1.200, por ahí. Es que Pato cobró 1.500 del parking, tío. Qué cajones es eso, tío. Yo por 750, aceptaba, eh, River. Yo no. 1.000, 1.000, River. Tiene que ser 1.000. Es que construye todo, es una valora. Con todo y esto, construye todo, eh. Con 1.000, con 1.000. Construye River. Es más, son más caras, además. Sí, pero si encima construyes los dos, ya no tienes casas, encima. No, no, pero que sí, sí. Ya lo sé, pero… ¿Cómo le doy a ofrecer o eso? Eh… Dale 900, Pato, y te lo doy. 900 y te lo doy. Tienes que pedirle lo que quieres, Pato. Ah, es verdad, coño. Es verdad, es verdad, es verdad. Van a ganar lo que tiene la casa grande, yo creo. Aquí ya no hay más. Creo que estoy siendo generoso. Creo, creo. 900 mínimo. No lo aceptaba, eh. Mira, River, te voy a decir una cosa. Dime. Que no te comas la cabeza. Haz lo que quieras, pero esto va a ser lo máximo que te voy a dar. No, 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 no. No, no. Te lo digo en serio, eh. Salen mejor, eh, con 750, creo, River. No. Es mi oferta, es mi oferta. Vale. Es que nos jodes, nos jodes a todos. Acéptala, Pato. Acéptala, Pato. No. Ah, la cagué, no creí el dinero. Pero sí, se ha rechazado. Pero es una acción de la acción de la acción. Normalmente, no. Eh… Ay, qué honesto. Ah… Eh… Eres la estación, ni que sea. Cacho, déjame vender las nalgas. Por sacarme dinero no. O sea, vete a mí, a ver. Rivers. ¿Qué quieres, Carlos? Pato, ¿quieres esto que tengo aquí? Un juguete que tengo en casa que no utilizo? Sé que en la tienda de Rolex no te lo han vendido. ¿Qué es esto, Pato? Que me sobra aquí en casa, ¿lo quieres? Bueno, por 300 euros. Sé que te he insultado y te he vejado, Rivers, he rectificado. Quiero comprarte la maría otra vez. ¿Cuánto? Te doy 450 chuchas. Bueno, igual no. Espérate, Carola. Igual me fue un porro. Igual no pago. Igual las chuchas se la llevó Pedro. River, 400 chuchas. ¿Cómo lo ves, Rivers? Estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando. No tardes mucho, eh, la verdad. Hazlo fuerte, hazlo fuerte. Qué basto. 500, ya estamos aquí. 500 y no te pongo ningún pero. Qué manera de tergiversar. Buenos días, Rivers, nos vemos otro día. ¿Qué? ¿Por 50 no lo vas a querer? ¿Por 50? Guau. No, he hecho 400 chuchas. No, dijiste 450. Ya, pero me acabo de comer 100 millones el Estado español. ¡Gol! ¡Dalo, esquinao! Y a mí me van a cobrar 200 otra vez, por segunda. ¡No, Karchi! Karchi, dame un abrazo, va, tío, que estás jodido. Hostia. Dame un abrazo, Karchi. Venga, vamos a volver a ver negociación. Hasta la polla de esta suerte de perra de mierda. Igual va a abrir negociación. Esto es un espectáculo de cojones, tú. Venga, también negociación. Y lo intenta el tío, lo intenta. Lo intenta, insiste, insiste. La verde, dame la verde, Karola, dámela. Dámela. ¿Quién es la estación? Eh, Karchi… Yo la toqué… Pero, Karchi, ¿qué? Yo ya la estación la tengo que colocar. ¿Cuánto me estás ofreciendo? Escúchame, Karchi, te quiero. ¿Vale? Y quiero que me pagues 200 chuchas. Y te doy… Venga, vale. Suma 200 chuchas. No está mal. Pero, Karchi, ¿por qué pones el tono de buena persona si le has bajado 50 de la oferta anterior? Ahora te están pidiendo Karola lo que le has ofrecido antes y vas en plan… Venga, va, 200 chuchas, soy colega… Ibai, Ibai, lo siento mucho. Yo no soy tú. A mí no me van a regalar las partidas, por muchos viewers que tengas. ¡Uh, uh, uh, uh! Lo siento mucho, Karchi. Pero no, no, una cosa. ¿A mí quién me regala las partidas? Porque eso es un ataque a otro streamer. ¿Quién me las regala? ¿Paul? ¡Uaaah! Cómo hace tráfico de influencia, Paul. Pero ¿quién me las regala, Karchi? Dilo, porque me hace que regalar a alguien. ¡Ah, no, no, no! ¡Vai! Con Karola… A mí no me mires, eh. No, tú sabes perfectamente. 150 chuchas, la estación y esto. Y escucha, también dame por culo, si quieres, en plan… Oye, te bajas, hombre. Son 150, mi niño. Sí, hombre, es que no, hombre. 150, va. No puedo. Es que no puedo, Karola. El problema es que no puedo. 149. Que no puedo, de verdad. Es que es lo mismo que perder. Es lo mismo que perder. 100, Karchi. Que no, que no, que es lo mismo que perder. Si me metes en la estación, no me metas dinero. No me metes en la estación, no me metes en la estación. Y encima ha dicho que me regalas las partidas, Karola. Te ha dicho que eres el tontito a la partida. A mí no me ha dicho nada. Bueno, pero tú me has vendido la rosa. O sea, tampoco hay que ser muy listo. Te ha dicho el tontito. Escúchame, Ibai, la gente habla. Tú lo sabes, ¿verdad? No pasa nada. Ha dicho el tontito que le regala partidas. Ay… Venga, venga, Dios. Escúchame, el tráfico de influencias es… Por favor, tráfico de influencias. 200 chuchos, va. Y la estación. Tráfico de influencias. Venga, va. Que os peleéis por 50 milloncitos, chavales, va. Que no pasa nada. Color completado. Venga, va. Ya estás ahí, Charly. Ya estás ahí. Construye. El primer color que has completado, Karola. De nada. Te voy a ser sincero, solamente por la dopamina que me genera construir una casa en este juego… Una casa. Lo he hecho. ¡Una casa! Estamos todos jodidos, ¿eh? ¡Me le ha puesto una casa! ¡Una casa de mierda! ¿Qué te ha hecho, chucha? No tiene chucha, no tiene nada, tío. No tiene nada, tío. A la cárcel. Ay… Pues de puta madre, ¿no? Let's fucking go. Hostia, pues es un favor que te hacen. Hombre, ahora sí. Ahora sí. Sí. Y espérate, y espérate, que aquí hay que construir casitas para que no tenga mi amigo Carlos. Pum. Otelón. Otelón. Y otelón. Y en la cárcel, tranquilamente, a disfrutar de la partida de mis compañeros. Ahí estamos. ¿Sabéis cómo me le ha regalado Karola la partida, eh, Karchez? Que no voy a ganar, no te preocupes. Que no voy a ganar, no te preocupes, Karchez. Esto a YouTube ¿quién te lo va a subir? ¿Riki o Kral? No, Karola. Me va a ser Karola, de hecho. Y le caigo a Pol. ¿Cuánto es ahí, Pol? Poco, poco. Polo, poco. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Asoteles, Pol! ¡Asoteles! ¡Asoteles! River, 750. Sigo igual, eh. Es que, loco, tienes… Nos vas a joder, güey. ¿Quieres que haga un trato contigo? Cada vez que caiga en mi casa, paga la mica nada más. River, me necesitas, ¿verdad? Y yo a ti también. Pero ese trato no existe. Eso es. No existe, claro que sí. Que Karola quiere las colores ahora. Tienes que hacer un acto de fe. River, ¿me oyes? ¿Sí? Me necesitas y yo a ti también. Por eso. Ahí te va. Dale. Dale. ¿En serio? Algo legal, güey. Algo legal. Muy legal. 500, por la manilla. ¡500! Cuidado, River. Cuidado, cuidado. Necesito 50 chuchas ahí para hacerme una piscinica. ¿Cómo? ¡Ah, la madre! ¿Cuasta 50 las casas, no? Escúchame, 450 chuchas, ¿cómo lo ves, Rivers? Vale, vas a pagar 450 chuchas. Qué barbaridad. 500 te estás fumando un tronco. Ándale. Si hay 50 de diferencia, no pagas tanto. Sí, o sea… Porque no habéis valorado el dinero, son 50 millones, ¿me entiendes? Paga 500, Carola, va. Si estás fuera, si acabas de perder la partida. Págalo. Perdón, perdón. 450 chuchas, Rivers, por favor, te lo pido. ¿480, loco? Ni tú ni yo. 470. Y no va más. 479, ya está. Venga, va, ya está, Carola, va. Dale, dale. Si es que la vida es complicada. Además, ¿sabes qué pasa, Rivers? Que esto en el futuro nos dará más tratos y yo quiero que sobrevivas. Añadir dinero con el… Ahí está. Ahí está bien hecho, ¿verdad? Pégale. Sí. Venga, va. No pasa nada, va. Qué espacio. 480 chuchas, va. Oh, Dios. Madre mía. ¿Me entiendes? ¿Y conmigo no vas a querer una cocina, entonces? Es que tienes mucho dinero, Pato, nos jodes. Y no hay casas, eh. Es decir, no 700, eh. Necesitas perder más… No es que yo quiera más dinero, es que tú tengas menos. Es que con 700 te quedas tú con más, eh, que yo. ¿Cuándo te pagan por la…? En Twitch. ¿Por hotel? En España, poco. A mí… La naranja, la naranja. Ay, perdóname. Fin de turno. Carola, ¿las 80 chuchas cuándo me las das? Oigan, voy a hacer pipí, ¿ok? Ahí vengo. Te he dicho que tengo un bit zoom pronto, Ibai. No, Carola, ¿las 80 chuchas? Es que, claro… O sea, tío, no me has pagado 80 chuchas y te da igual, macho. Es que no me jodas. Te vas a ir sin pagármelas. No te preocupes, que cuando caiga en tu hotel te voy a pagar… No, 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 pero tío… No te preocupes. Muchas chuchas. Muchas chuchas, eh. Espérate, este. Espérate, este, que va a retroceder entre casillas. A ver, la serie. ¡Bien! Joder, qué bueno. Qué bueno, Paul. Bueno, tampoco… Ah, si las azules son tuyas, tampoco… Joder… Por cierto, Karche, te voy a decir una cosa, que sepas que sé que me han quedado 50 chuchas al aire. Yo lo sé esto. 50 chuchas al aire. No te preocupes. Tú lo sabes también. Te hago un bit zoom ahora mismo. Ah, Karche, ¿tú también dices chuchas? Mira, qué perro. Yo le debo 50 chuchitas. Karche, págalas. Mira, Karche, págalas. Mira, Karche, págalas. Te estoy enviando la… Karchez, paga las que me debe dinero a mí. Las voy a pagar, las voy a pagar. 50 euros me ha dado a la Villarreal, tú. ¿Cómo? No, 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 eh. ¿Estáis dando dinero en Real Life? No, 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 no. A ver… Carola, a ver, aquí. Yo creo que Pato pasa, eh. Pato pasa. Es que Pato pasa. Si le dan la naranja, en verdad, Pato se vuelve… Toma, Carola, ya me invitarás a algo, por la buena fe. No, no. ¿Dinero en Real Life? No, Karchez, hombre. Págalas las chuchas. ¡Hostia! ¿Cómo? La ha hecho un bizum, es que… No, la ha hecho un bizum, o sea, la ha hecho un bizum. ¿La ha hecho un bizum? Espera que… Es que es increíble, esto ya es un nivel de locura. ¡Eh! Y lo mejor de todo es el concepto, chuchas. Vamos a hacer la oferta jugosa. No sé, pero bueno… El concepto, chuchas. Tú sabes que va a venir Hacienda a mirarlo, ¿sabes? ¿No? ¡Hostia! Hostia, Pato. Tu Pato está hasta la polla, tú. Escucha, yo si pierdo ya me pela la polla. Tu Pato está hasta la polla, tú. Le va a meter 800 chuchas y se la va a sudar. Ay. Ay, Dios mío. Creo que está meando. Hola, ya vine. Pues ahí tienes 800 chuchas. ¿800 chuchas? ¿Qué dicen ustedes? Yo es para no joderos ustedes, eh. Véndeselo, que así Pato juega, coño. Véndeselo, hombre. Véndeselo, que así Pato juega un poco. Está hasta los cojones por el chaval. ¿Me da dinero por Visum? ¿Qué es eso? No, no, acepta. No sé ni lo que son los euros ni lo que es el Visum. Ahí estamos. Hostia, el parking de Pato. La madre que lo parió, tío. Lo que le ha dado. Lo que le ha dado, hermano. Es que lo que le ha dado. Lo ha salvado. Sí, sí. No, lo va a construir todo. ¿Cómo se construye? Con la flecha, Pato. Con la flecha. Ahí. Sí. Llega la naranja. Eso es. Eso pues… Ahí. Y ahora le das al más, al verde. Ah, vale, coño. Al verde y a para más. Ya sabéis lo que es negociar conmigo y ponerme las cosas fáciles. 50 euros y RL y ya estaría, coño. Hostia, tú. Pone facilidades. Se vende por poco, eh, carche. Lo bueno es que por lo menos Pato pierde toda la liquidez, algo es algo. Si cae ahora, va a tener que pagar chuchas, ¿sabes? Exacto. Pero yo ahora le voy a regalar a Pato todas las verdes, porque no tengo otra cosa. Madre de mi vida y de mi corazón. La parte positiva es que, en general, se iguala bastante la partida. Por eso quería que Pato comprase. También te digo, Pato no tiene un puto duro, eh. Está bien, pero cuidao. Claro. Está bien, pero cuidao. Pato, mete más, que esas son 800. ¡Mete una más! Si yo ahora voy a caer, o sea… Yo honestamente creo que ahora me voy al carallo, eh. Sí, ahora mismo… Yo creo que estos acaban cinco minutos, chavales. Y está todo igualado. Me mola la partida. Ahora es cuestión de suerte. Es cuestión de dados, correcto. Ahí va, otra vez Hacienda, vámonos. No me lo puedo creer. Es la tuya, es la tuya. Es la tuya. Tranquilo, chuchero, que estás bien. ¡Vamos! Qué joder. Uy, AeroKing, cuidao, eh. Ahí puedes construir. AeroKing me has conocido como Aeropobre. Vale. ¿Estás bien, no? Sí, sí, yo libro. ¿Estás bien, Aeropobre? Sí, sí, estoy. Bueno… Ay, qué lástima, tío. Vale. ¿Algo es algo? ¿Quién quiere la estación? Ya no se puede negociar, chavales. Tiremosla al lado. Ya todos tenemos nuestras movidas. Suerte y a disfrutar, exacto. Sí, el que está en la cárcel. Ay… Sigo en la cárcel, tranquila. Ríos GG, que sigo bien. Ahí esto, fin de turno. Tiren, chucheiros. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan ahí? Si puedo construir después de tirar, ¿verdad? Sí. Sí. Uy, cinco. Cinco. Eh… A pagar impuestos. A pagar impuestos. No me digas eso. Buena Nate, Barcelona. Buena Nate, Barcelona. Para, te lo quitas. Un, dos, tres y a la Madrid. Un, dos, tres, a la Madrid. Creo que no quedan casas cuando construye Arrivals. No. Madre mía, madre mía. El pasillo de la muerte. Esto se acaba en cinco minutos, chavales. Esto se acaba en cinco minutos, tú. Hay construido en naranja, hay construido en rojo, rosa y en amarillo no, porque el chucheiro no tiene dinero, pero… Esto va a ser lotería, eh. Creo que con esto, eh. Con esto está bien. No hay que ser avariciosos. Bueno, si tú lo ves así. Ahí viene Pol. Ahí viene Pol y es Pol, tú. A ver el chucheiro que hace. Ahora sí. ¡Saca una larga Poli! ¡Saca una larga Poli! ¡Un once, Pol! Amigos míos, hambre para mañana. Si sacas un doce, pagas. Si sacas un diez, pagas. ¡Ave María! ¡Uy, qué librada! ¡Ay, se murió! ¡Ay, ay, ay! Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió. ¡Cantaino llores! ¿Me muero o no me muero? ¡Cantaino llores! Puedes pagar Pol, pagas de sobra. Puedes pagarlo, puedes pagarlo, tío. ¡Buah! ¡Ah, sí, sí, sí! Puedes pagarlo. Eh, tranquilo, chucheiro. Que ha quedado en elote. ¿Qué cojones? Tranquilo, chucheiro. Hipoteca a la otra, hipoteca a la otra. ¿Cuánto cobra? Se le ha subido la fama. Pues sí, cobro mucho. ¿Y qué? Me la pelas, me la pelas, me la pelas. Desde que estoy en tortilla la tengo ego, Carola. ¿Qué pasa? Sí. Escúchame, si ya nos avisaba, tengo un Bugatti en el jardín. Sí. Le dije a Carola, aparca afuera que hoy he venido con mis cuatro Land Rover. Qué bárbaro. Pol, que te llega. No estés triste, bebé. Que te llega, hombre. Estoy buscando hacerlo. Tienes que quitar la de 100. ¡Dios! Es que no la encuentro. ¿Es esta? No, esta es esta. ¡Ah, no, coño! ¡Oh, Pol! Se pagaba tanto. Me he equivocado, me he equivocado. No quería darle eso. Dale, a esa, esa, esa. ¿Este? Sí, claro. Tienes que coger esa… Tienes que hipotecarte todo lo que no son casas. En plan, todo lo que no son azules oscuras, tienes que hipotecarlo, incluida la casa que está en azul oscuro. Claro. No, pero si vende la casa, ya está. Si vende la casa, ya está. No, porque no tiene… Con la casa se queda en 6,70. Se queda en 6,70 y se ha equivocado. Quédate… De hecho, creo que vas a tener que hipotecar otra, eh. Eh, 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 ehle… Joder. Qué putada. Qué putada lo que ha hecho el pobre Pablito, tío. Pero tengo una cosa más, ¿no? Eh… Ya, pero es que sí… Tienes una eléctrica, Pol. Tienes una eléctrica. Sí, te llega. 75. Ahí está. Sí, claro. Así sobreviviste la vez pasada. ¡No, te quedas a cinco! ¡Cinco! Entra en negociaciones y te doy yo los cinco. ¡Yo te doy cinco, yo te doy cinco! ¡Te lo doy yo, Pol! Esto ya… Pol, Pol, te lo doy yo. Yo también, yo también. ¿Quién tiene más? Yo también. ¡Al chucheiro! Dale al chucheiro, que te lo dé el chucheiro, que debe dinero. Chucheiro, dame los 80 millones, chucheiro. A mí, déjame que esté comiendo un codillo en mi casa. Sí, te estás comiendo una chucha. Chucheiro, dame los 80, ¿a qué me debes? ¡Te doy diez, Pol! Me cago en Dios, que no puedo pagar ahora. Me quedo a… Te van a ir a buscar a Lugo, Carola. Te van a ir a buscar al final. Paga o te van a… No, paga o te van a buscar. Pero paga o luego en el portal te esperan. Y luego no, es que soy muy malo. Ya, bueno… Págame. En el portal te esperan. ¿Acabas de amenazarle con ir a pegarle de palos? No, no. Yo no he dicho eso. He dicho que es una situación que se puede llegar a dar. Me debe dinero. Pobre Pablo. Ibai, cuando sea rico, te daré dinero, ¿vale? No te preocupes. Vale, vale, vale. Espera un poquito. Confía en mí, joder. Bueno, ahí va Pato, al pasillo de la muerte. Ahí voy. En verdad, Pato, aquí puedes pagar. No, caen las mías, tío, caen las mías. Y paga, ¿no? No, cárcel, ¿no? No, 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 qué va, qué va. Ah, no, 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 no. Está la salida, está la salida. Me cago en Josecristo. ¿Por qué, hombre? ¿Qué te ha hecho Josecristo, tío? Te ha construido cuatro millones. Es que… Me he dicho Jesús. Perdón, perdón. ¡Carola, no creo que me pagues, estafador! ¡Venga! Carola, no creo que me pagues ahora en esta tirada, ¿no? ¡Chucheiro! ¡Venga, chucheiro! ¡Págame, chucheiro, me cago en Dios! ¡Me cago en Dios, chucheiro! ¡Me cago en Dios, chucheiro! ¡Págame, chucheiro, me cago en Dios! ¡Me cago en Jesús! ¡Chucheiro, dina, dina! ¡Chucheiro, que me dé mi dinero! Es que el karma te va a hacer pagar, ¿no? No sabes, ¿no? Voy a apuñalar a una puta vieja de creepy. ¿Qué? ¿Cómo? Eso es lo que voy a hacer. ¡Me cago en Dios! ¡Pagas, pagas, chucheiro! ¡Pagas, chucheiro! ¡Pagas, chucheiro! ¿No, eh? Sí, ¿no? Sí, sí, paga y la cara, además. Pagas y la cara. ¡Chucheiro, me cago en Dios! ¡Que me debes dinero, me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Dioooos! ¡Me cago en Jesús! Me cago en Jesús. Escúchame, te pago los ochenta y me dejas en paz. ¡Una polla! ¡Una polla! ¡Págame, chucheiro! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¿El 750 más 80 ¿cuánto es? Tienes que hipotecar todo. ¿630, no, carolilla? ¿Y cómo hipoteco? Pues hipoteca, no, hombre. ¿Con la pincha? ¿Qué es esto? Hipoteca, no, todo. Chucheiro, cuéntaselo a tu madre, que has tenido que vender todo, ¿eh? Que le das al alcohol los fitness, que te ha gastado todo el dinero. ¡Hipoteca! ¡Hipoteca, chucheiro! ¿Cómo hipoteco? ¿Cómo es hipoteca? No sé cómo se hace. ¿Qué? Con las flechas, carola. Perdona, flecha de borrar y… Cuidao que te va a la bancarrota como no pague, eh. No sé qué estoy haciendo. Flecha de borrar, flecha de borrar. En el teclado. ¿Sí? ¿Vale? Y ahora izquierda y derecha hasta encontrar uno que quieres hipotecar. Ahí, hipoteca. Me cago en la madre. Si hipotecas… Control es para hipotecar, Carola. Eso es, muy bien. ¡Me cago en la madre que me cago! ¡Paga, chucheiro! ¡Me cago en Dios! ¡Qué modemías dinero y mira cómo se ha escapado el chucheiro! Dios, tío… Venga, hipoteca… Escúchame, cuando salgas de tu puta para tomarte un café, te voy a apullanar. ¿Qué? ¿Eso no es una amenaza, Karche? ¿No vas a decir nada, profe? Oye, oye, oye… ¡Ah, no! El profesor no está comiendo duro. No, no, el profesor estaba tranquilo escuchando a los alumnos. Ahora tendría que llamar a los padres. Y otro más. Las marrones, es verdad. Es que tienes casa, ¿no? Hipoteca otra. Tiene que haber hipotecado las marrones, las amarillas. Da igual. Las marrones no van a nada, Carola. Da igual, las marrones no van a nada. Hay completas, ¿no? Hay completas con esa. Sí, ahí está. Nos ha jodido. Ay, Dios. Grande, Dino. Lo que es el karma, es que estaba claro, tío. Es que el karma… Está ahí el karma esperando, eh, tío, puto… Está agazapao, sí, sí. Y detrás de un arbuto, ahí agazapao. Es que no sé cómo funciona esto. Como un leopardo, ¿verdad? A ver, chucheiro, no te quiero decir nada, pero me debes más que eso. Pero paga y luego hablamos. La madre… Si no, es que me debes más que eso. ¡Pagarle al miserable este, al miserable! ¡Miserable! ¡Miserable! Eres un miserable, Ibai. Ibai, lo que pasa es que ya no tiene más pasta. ¿Cómo que no tengo más pasta? O sea, que tú ya no puedes hacer nada con ese dinero. Oiste, Ibai, ni un gracias. Me debes todo lo que tienes ahora mismo. Chucheiro, pasa turno, que me va a pagar otro. Que me va a pagar otro. Venga, Hero King. No, espérate, que me paga este. Como me paga este, me vuelvo loco. No, creo que saque un 4 o 5. Me vuelvo loco. ¡No! Me vuelvo loco. Chao. Es que no puede ser. Me vuelvo loco. ¿No quieres la estación? Me vuelvo loco. Me vuelvo loco, Chucheiro. ¡Me vuelvo loco, Chucheiro! ¡Me vuelvo loco, Chucheiro, Chucheiro! ¡Que me vuelvo loco, Chucheiro! ¡Hijo de puta, tío! ¡Que me vuelvo loco, Chucheiro! ¡Diábolo, Ibai! ¡Que me vuelvo loco, Chucheiro! 900, loco. Oye, ¿por qué juzgues este jugo de mierda? Por no darme el dinero lo que hace, tío. ¡Qué barbaridad! Pero si te he dado más que con el dinero. ¡Te cagas! Pero me le iba a quedar igual. No, porque te costaba pasta. Aceptar, pero no puedo hacer nada. Hostia. ¿Se la regalaste así nomás? Mala suerte hemos tenido, chicos. No le pagué las 80 chuchas, pero ¿a qué costo? Me cago en la madre que me parió, tío. A ver, vamos a construir. Tampoco nos volvamos locos. Es humillante, es feo. ¡Dios! No, no construyes más. ¡Pum, Chucheiro! ¡Pum, Chucheiro! ¡No! ¡No, es que los hubieras hipotechado, loco! Un constructor corrupto, tendrías que haber hipotecado. ¡Madre mía! ¡Pum, Chucheiro! ¡Don Ibai Gil Llanos! ¡Pum, Chucheiro! Y me quedo aquí, no me caliento más. ¡Don Ibai Gil Llanos! Me cago en la puta. Oye, ya vas como media partida en la cárcel, ¿no? No es coña, se ha bugueao. Ya no hay casas, me imagino. No, Pato, tú no sacas de la cárcel, porque te vas a encontrar fuera de ahí. No, no, si yo estoy fuera. No creo que River me pague. No creo que River me pague. Sería escandaloso que River GG me pague. Sería escandaloso que River GG me… ¿Poder que ha scripteado? Si llega a pagar que ha scripteado estaría… Espérate a la siguiente ronda, a ver qué pasa. No creo que repare River GG todas las casas, ¿no? A ver. ¿Estás siendo el tren? ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! Qué suerte, Lujo de River GG, de verdad. Qué suerte acaba de tener. Va a estar holdeando cuatro horas la partida. Me cago en su puta madre, tío. Va a estar aquí cuatro horas dando por culo, tío. ¡Ay, que Paul tiene cero! ¿Cómo? Claro que sí. A ver… Paul, si cae en las de pato, se acaba la partida. Vamos, Paul. Voy a rezar, ¿eh? ¡Vamos, Paul! ¿Tú puedes, Pablo? Vaya mierda, tirada. Un 6. No, me voy a la mierda. No, no, caja de comunidad. ¿Te libras? No. No. Sí, pero tengo cero. Ah, sí. Depende de qué te pidan. Depende de qué te pidan. ¡Vale, Paul! ¡El viejo sigue vivo y se la pela! ¡Estoy vivo! A ver, dudo mucho que ahora Pato, saque una tirada larga, tipo 11 y me pague. Lo dudo muchísimo, pero bueno, nunca se sabe. De momento es un malo. Se va a quedar en la pitlane. La clave es River, GG. Que me pague River, GG, por favor. Que me pague River, GG. La clave es que me caigan allá ahorita. Pero si River ya no te puede pagar. Sí. No, 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 no. Están los azules. Están los azules, claro. Os digo una cosa. Ibai cae en una suerte y le sale de pagar por casas y se arruina. ¿A dónde voy ahora? ¡Hay chucheiro, hay chucheiro! ¡Hay chucheiro, hay chucheiro con la chucha! ¡Qué puta potra! ¡Qué puta potra! ¡Y cobra mucho, cobra mucho! ¿Cuánto cobra? ¡Me cago en ti, no! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en ti! ¿Puedes hipotecar? ¡Qué hijo de puta! Vaya mala suerte he tenido esta partida, no he caído ni una vez en nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le mando tú? ¡Hipoteca, hipoteca, ahí! ¡La madrilla, la madrilla! No, esa no. Las amarillas. Sí, ¿dónde puedes poner casas? Eso es. ¿Y ahora cómo la hago en control otra vez? Solo he pagado. No, con el shift. ¿Dónde pone el verde, cabrón? ¿Dónde pone el verde? Porque esa no está hipotecada, cabrón. Ahí. Mira, mira, ¿estáis viendo esto? Mira cómo levanto mi imperio sin pagarla, Ibai, lo que le debo. Bueno, sí, pero tienes poco dinero, chucheiro. ¿Sabes lo que voy a hacer? Porque ya estoy perdido. Toma, una puta casa por aquí, otra por aquí para mi prima. A tomar mi el culo. Mira, esa es pa la mama, eh. ¡Pum! Esto es una jugada arriesgada. Pon otra, pon otra, pon otra, pon otra, pon otra ahí, pon otra ahí. Mira, Calche, es como calienta el pobre Carola. Al pobre chucheiro, que no ha hecho nada malo. Bueno, pucha, tú tranquilizo, tú tranquilito, que… ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, tú tranquilito, tú tranquilito, Ibai! Tranquilito, Ibai, que lo mismo, en una ronda vas a pagar a unos y a otros. Bueno, 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 que son… ¡Hala, hala, que celebración! Me parece que España gana el Mundial, ¿qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué celebración es esto? Me parece que España gana el Mundial. Hay que empezar a quitar las teles. Has hablado con una soberbia… ¡Qué rabia doy, qué rabia doy! Es que me sale todo. Espérate, esto está bugueado encima, tío. Ay, Dios mío, me voy a la bancarrota. No, porque creo que no quedan suficientes casas como para que… No, 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 pero que no puedo mover las flechas, Pol, que se ha bugueado. Ah, vale, entonces… Bueno, puso a bancarrota. Un saludo enorme, Ibai. Joder, puto bugisoft, tío. No puedo moverme. Dios mío de mi vida, tío. Sí, no jodas, hostia. ¿Me salgo y reconecto o qué? Eh… Shift y… Alta… A él shift y vuelve, ¿no? Entrarás en bancarrota. No, no, no. No, se ha bugueado. Puto bugisoft, tío. No, tío… Oye, ¿y si dejas que el bot juegue, no van de tus cosas? Mmm… No. O sea, no puedo… O sea, que no, 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 que me ponía… No, no, no. Michael hará de sustituto. Claro, claro, claro. O sea, me ponía… Si en 20 segundos no juegas, te declaras en bancarrota. O sea, tienes que tener el bot. Entra, intenta entrar. ¿Cómo entro la partida? Tienes que ir a crear nueva partida online y te pedirá si… Pero mi partida está bugueada, porque antes también se me ha bugueado. Eh, se me ha bugueado. ¿Se ha desconectado? Se fuera mierda. ¿Lo intentamos de nuevo? Pero espérate, espérate. Vamos a intentarlo de nuevo, entrar. A ver si nos dejas entrar. O sea, ¿cómo es, Paul? Es que no entiendo cómo es. ¿Jugar a Monopoly? Qué casualidad. Y modo online, ¿no era? Y crear partida. Y ahí te preguntará. ¿Modo online? Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esta broma de que la pantalla se me desconecte? ¿Crear partida? Hola, Ibai, eres un crush. Sí. Crear… ¿Qué le pasa? ¿Esta pantalla es buena a mí? Que vuelva. ¿Qué hago ahora yo? No, a mí no me deja de volver, eh. Puto Ubisoft, tío. Tío, con lo guay que íbamos, tío. A mí sí me dejó. Intenta otra vez, sí, sí, sí. Puto Ubisoft. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Me salgo? Salte y luego ponle jugar online, crear partida y ahí te dice unir. Lo de Ubisoft es tremendo, chavales. Es tremendo. Ah, es que me dice el anfitrión se ha desconectado. Sí, es que se le ha salido a Paul. Claro. No… Claro, si el anfitrión aguanta, aguanta la partida. Si no, no, ¿no? Es eso. No se ha echado todo ese de golpeo. No, hombre… Bueno, gané yo, no hay pedo. Tenía yo más propiedades. He ganado River. Pues nada, Gigi, gente. Ay… Otra vez he ganado a River. No, técnicamente… Técnicamente… Con la caída esa… No estaba tan claro. Yo he echado la buena ahora. A ver, con tu banca, Rota Karchez me ha regalado la partida. Pero… Yo he echado a otra, sinceramente. Hostia… Yo prefiero un Fall Guys, la gana. Otra… Otra cuidado es calentarse, ¿eh? Otra cuidado es calentarse, ¿eh? Bueno, ¿y qué tienes que hacer un miércoles a esta hora? No, nada. Cenar. Ir a cenar, pero o sea… Que te caigan. Te metes la cena y apagas la cámara, igual que yo. Yo lo que voy a hacer. Es que… A ver, chavales… De hecho, voy a apagar la cámara ya. Yo, si queréis otro día, he hecho otra. Pero es que a la una de la madrugada un monopoli, tío, me… Ya, igual nos pegamos hasta las tres, sí, es verdad. Sí, igual sí. Bueno, a mí me da igual. No, a mí también, pero… Eh, amigos, devuelvan los puntos, ¿vale? Devuelvan los puntos porque se ha caído… Joder, puto Boogisoft, tío. Qué asco de puta plataforma, tíos. De verdad, es increíble. Sobre todo es que encima… Claro, es un juego que estás jugando una hora y media y dos y luego se cae. Yo ya notaba que estaba bugueado. En la… Hace dos rondas no me iban las flechas. Y digo… Uy, se viene, se viene, se viene. Madre mía. En fin, qué barbaridad. Qué barbaridad. Porque… Pero todavía te pueden dormir hoy, mañana… Es que hay bichos muy chetaos, eh. Chucheiros, yo me voy, chucheiros. Venga, chucheiros. Dale, un gusto. Un gusto. Otra vez más, no voy victoriosa. Os quiero, chucheiros. Venga, chucheiros. Chao. Nada, amigos, me voy a ir. Me voy a ir porque… Es una calentada, la verdad. Quedarse hasta más tarde. Yo lo siento si los streamings no están siendo muy largos y tal. Pero, en fin, hay cosas que hacer fuera del directo y, a veces, streameo un poquito tarde, la verdad. Eh… A ver, me hubiese quedado hasta lo que hubiese durado la partida, que hubiese durado bastante más. Pero es que, claro, echar otra al Monopoly… Me parece una locura, la verdad. Gente, mañana, este partido. 10 de la noche. No voy a hacer nada… No voy a hacer directo por la tarde, amigos, porque… Mmm… No voy a hacer directo por la tarde, porque no voy a estar centrado, no voy a estar bien, la verdad. Y prefiero estar con los chavales todo el día, ¿vale? 10 de la noche, KOI contra Fnatic. Espero que los reventéis el partido, que entréis todo el puto mundo. Te guste o no, KOI, porque, amigos, es una final. Última jornada. Y si ganamos play-offs, si perdemos eliminados. Si ganamos play-offs, si perdemos eliminados. No tiene más misterio. No dependemos de ningún partido, no dependemos de nadie. No tiene más misterio. Si ganamos play-offs, si perdemos eliminados. Ya está. Así que, nada, mañana será un día complicado. Supongo que estaré nervioso todo el puto día. Pero bueno, es lo que hay. A esperar hasta las 10 de la noche, que es tarde, la verdad. Muy, muy tarde. Así que, nada, amigos, en cuanto pueda enchufar la previa del partido, la enchufaré. Esperemos que vayan a tiempo y que a las 10 de la noche, 10 menos 10, ya esté en directo. Y yo creo que seré lo único que haga en todo el día, porque es que si no, amigos, voy a estar muy tenso. Si hiciese directo, mañana os aviso, ¿vale? Pero yo creo que solamente haré el partido. El viernes empezamos el Madison, el juego de miedo, yo creo, más tocho que hay de este año. Y el sábado hacemos la Red Bull. Así que, nada, amigos, gracias por haber estado en un directo más, de verdad. Os lo agradezco mucho. A todos los que estáis por aquí, sabiendo que hay Carmelan, que hay Superligas, hay un montón de cosas estos días. Y que estamos en verano. Que imagino que muchos estáis por ahí, tocando los cojones, en la playa, en el pueblo, haciendo cosas. Y aún así estáis por aquí. De verdad, os lo agradezco mucho, porque sé que es una época de estar por ahí, saliendo, tomando algo, chiringuitos, fiesta. O simplemente, aunque tengas en casa, te tocan los cojones con los colegas en Discord. Y, de verdad, os agradezco mucho que estéis por aquí aún así, la verdad. Así que, nada, amigos, me voy a ir. Voy a meter un josteito… Ha dicho uno a Nia. Vamos a meter un josteito a Nia, amigos. Y me voy a ir a tomar por culo y a la verga, la verdad. ¡Ay! A ver qué pasa mañana, amigos. A ver qué pasa mañana, amigos. En fin, otro día más a sufrir. Otro día más a sufrir, amigos. En fin, así es la vida. A ver, vamos a meter un josteito por aquí, que está jugando el desafío, creo, ¿no? ¿O qué es esto? Sí, el desafío. Vamos a meter un raideito. Raid. Y lo dejamos por aquí. ¡Pum! Ahí está. Amigos, entren en la raid, ¿vale? Y así le decís a Nia que va a ganar el desafío. ¿Se puede ganar el desafío? Sí, ¿no? O sea, es algo que se puede ganar, ¿no? Yo creo. Bueno. Gente, gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Y Carlos, a Andrea, a Tenko, Miquel, a Cafuri. Nos vemos mañana, ¿vale? A ver si tenemos un poquito de suerte. Descansen. Chao, chao. Iniciamos la raid. Chao, chao. Hasta mañana, chicos. Chao. 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 Gracias.